¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Ojilla! ¡Ojilla! ¿Cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Ojilla, raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos. Es hija. El pueblo es el hijo de Chávez. ¿Me interesa para la hojilla, para la continuidad de...? La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente, gladiador. Por él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla. Que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo. Siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Venezuela es un país rico en historia, cultura y con inmensos recursos naturales. Somos la primera reserva de hidrocarburos del planeta y en nuestro subsuelo abundan los minerales que la industria mundial requiere para seguir funcionando. Esta realidad desató la ambición de potencias imperiales que desde la colonia hasta los tiempos modernos clavaron sus garras en nuestra patria exprimiéndola a costillas de la pobreza y el atraso de las mayorías. Para los imperios, Venezuela no era sino su patio trasero. Así lo entendió el imperio español y lo siguió entendiendo el imperio gringo como bien lo predijo el libertador Simón Bolívar. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Esto fue así hasta que en 1998 la revolución bolivariana llegó y dijo basta y las cosas comenzaron a cambiar drásticamente. Los venezolanos tomamos el control y comenzamos a utilizar nuestros recursos para la inversión social y nuestro propio desarrollo. Vivienda, salud, infraestructura, educación se desarrollaron como nunca antes en Venezuela y además en plena democracia y libertad. Entramos al siglo XXI con paso firme, soberano e independiente. Claro que esto no le gustó nada al imperio de turno ni al capital transnacional que desde la llegada del pueblo al poder han hecho todo lo imaginable por volver a apropiarse de nuestros recursos, saboteando el derecho de Venezuela a ser libre y desarrollado. Esto se tradujo en golpes de Estado, sabotajes a la industria petrolera, bloqueos, guerra mediática, cercos financieros, amenazas de invasión y agresiones de todo tipo. Porque somos un país con tradición de lucha, los intentos del imperio y las oligarquías han fracasado una y otra vez. El bravo pueblo no se ha dado por vencido, pero cuidado, los enemigos de la patria tampoco. Mediante la figura del títere autoproclamado, los Estados Unidos junto a banqueros internacionales y gobiernos serviles procedieron a robarse los activos de Venezuela en el exterior, intentando bloquear las posibilidades de adquirir insumos, alimentos y medicinas para el pueblo venezolano. No ha habido tregua por parte del imperialismo. Tienes que tener el mejor militar en el mundo. Ocasionalmente tienes que quitar los brazos de los países que no harían lo que necesitábamos para hacer. Tienes que trabajar para los varios económicos o diplomáticos o en algunos casos de los casos de los militares que tuvimos. Si no tuvimos esa tasa de realismo, no tendríamos nada que hacer. Nos movilicemos a las oficinas del consuelo. La violencia está en el Consejo Nacional Electoral en cada uno de los estados del país. La violencia está en quienes no quieren que se conozca la verdad. La violencia es el arma de los que no tienen la razón. La violencia está en quienes no tienen la razón. La intranquilidad social en Venezuela se generó primariamente por la resistencia a un gobierno autocrático que viola los derechos humanos. O más bien se generó por la comprensión popular de que la economía está con muchos problemas y que no tienen los cambios económicos que existen. Mi respuesta sería ambas. Y creo que las dos, desafortunadamente, están en un círculo muy duro de manejar. Esta oposición va a tener un impulso cada vez mayor debido a los factores económicos. Y entonces hay un conjunto de estrategias que podríamos implementar para generar una perspectiva distinta para la economía venezolana y eso cambiaría las cosas. ¿Esto cambia o esto revienta? No queremos que reviente. Es una gran oportunidad para que materialicemos los cambios. ¿Cuál sería el fin común, Enrique? Y aquí la pregunta es muy clara. Es decir, ¿que en algún momento el presidente Maduro renuncie o que se busque de alguna forma que deje el poder? La renuncia es un camino. La Asamblea Nacional es un camino. Se propuso una constituyente. Hay múltiples caminos. Yo siento que un momento como el que estamos ahora no se había dado. Estamos en solidaridad con aquellos que están detenidos en este momento. En Venezuela, Epoldo López. ¿Cuándo termina esto para ustedes? Cuando logremos sacar a quienes hoy están gobernando. Venezuela continúa avanzando por la dirección equivocada y tomando las decisiones incorrectas. Y la respuesta es que las sanciones han sido implementadas justo ahora y tan rápido como sea posible. Estamos trabajando con el Consejo de Seguridad Nacional, con el Departamento de Tesorería y con otras agencias para implementar las previsiones de la ley tan rápido como sea posible. El Departamento de Tesorería y el Departamento de Estatal están obviamente monitoreando esta situación y considerando herramientas que pueden ser disponibles para poder mejorar el gobierno de la dirección. Y es una resolución que pide lo que había pedido originalmente. Primero, sanciones no simplemente contra el gobierno, sino contra los individuos que rodean a este gobierno. Es una persona que crea una ideología que no funciona. No es simplemente un socialista, sino de un socialismo o asismo cubano. Sanciones es contra elementos de la administración. Bueno, vemos un intercambio de billones de dólares por el uso de fondos de PDVSA. El gobierno de Estados Unidos está como loco. Lo denuncio, está haciendo un lobby. Ustedes saben qué es un lobby. Llamar, presionar, presionar. El gobierno de Estados Unidos está presionando a todos los países de América Latina y el Caribe para que se sumen y apoyen una intervención norteamericana en Venezuela. Ahora, los Estados Unidos apuestan a que derrotando la revolución bolivariana, a que destruyendo la patria de Bolívar, otra vez ellos irían a reconquistar el Caribe y a retomar la dominación sobre América Latina y el Caribe. Están apostando a aislar a Venezuela. Llenarla de violencia para derrocar la revolución, así lo denuncio, para luego ir a destruir todos los procesos revolucionarios, progresistas, nacionalistas, patrióticos que hay en América Latina. Paso algo así como 40 segundos al día pensando en Venezuela y todo es por una plegaria. Oro por su pueblo. Están sufriendo terriblemente. Su economía está literalmente, me parece, en punto de implosión. Estamos viendo una inflación de 200% este año. Los productos básicos, los pañales, el papel higiénico, los alimentos, para decirlo menos, es escaso o no existe. Ahora, cualquier organización militar, si necesitáramos planear algo, la cosa que me mantiene despierto en la noche con respecto a Venezuela es si hay alguna crisis humanitaria importante, es decir, un colapso de la economía, al punto en que necesiten desesperadamente alimentos, agua y cosas como esas. Y entonces podríamos reaccionar a eso. Y lo haríamos solo si se nos pidiera. Y lo haríamos a través de las organizaciones como la ONU, la OEA o el programa Mundial de Alimentos, la FAO. Pero casi no paso tiempo pensando en Venezuela. ¿Qué tiene el general Kelly de opinar a Venezuela en CNN en español? ¿Usted cree que fue por casualidad que él iba pasando por la puerta de CNN en español? Y dijo, pasó un micrófono y siéntese aquí un momentico. Que pasa 40 segundos orando por Venezuela. Dedíquese al pueblo de Estados Unidos que está creciendo la miseria. Dedíquese a los pueblos que ustedes han mandado a asesinar. En Libia, en África, en Irak, en Afganistán, en Siria. Ahí está, la desesperación hecho ser humano. En Twitter se posicionan etiquetas en inglés como SOS Venezuela o Pray for Venezuela. Con el fin de propiciar el escenario perfecto para una intervención militar foránea. Algunos claman abiertamente por esa opción. Mientras que otros prefieren jugar sucio, manipulando imágenes. Una foto de una manifestación en Egipto. Por su parte, las redes sirven de soporte para que diversos actores dramaticen frente a las cámaras. Mostrándose como víctimas de los desmanes de una policía y una fuerza armada que simplemente los observa con paciencia y serenidad. Pero esto no es nuevo, ni siquiera en Venezuela. El guión del golpe suave fue aplicado en la Chile de los años 70, cuando el anticomunismo acabó con el gobierno democrático de Salvador Allende. Todo forma parte de un plan orquestado desde Estados Unidos y que responde a un manual escrito por el filósofo Gene Sharp. Todo parece indicar que las luchas desatadas en Venezuela desde el pasado 12 de febrero no responden a necesidades auténticas. Sigue siendo la clase media y la clase alta la dirigente de actos violentos y fascistas para derrocar a la revolución bolivariana. Pero esta vez se han organizado. La guarimba funciona de la siguiente manera. Hay que bloquear la calle en frente a nuestras casas. Que si es posible, si no queda muy lejos de nuestras casas, en la intersección más cercana a ellas. Pero no podemos alejarnos del agua guarimba más de 50 metros. Ante esta situación, solo cabe preguntarse, ¿qué se busca con estos focos de violencia? Si se busca presionar al presidente de la república para que renuncie a su cargo popular, esta es su contundente respuesta. Yo quiero decirle a los locos fascistas que Maduro no va a renunciar ni un solo milímetro del poder que le ha dado al pueblo de Venezuela. Voy a seguir en el poder porque el pueblo está en el poder. Entonces, si el presidente Maduro no renunciará a su honorable rol y la oposición no asoma siquiera la posibilidad de un referéndum revocatorio, solo se puede concluir una cosa. Los recursos naturales de la patria de Bolívar siguen siendo apetecibles al gobierno norteamericano, signo de que el plan aplicado en Libia, Siria, Egipto e Irak está en marcha en Venezuela. Esto es una implementación de algo en lo que hemos venido trabajando por meses, que es responder a aquellos que están violando derechos y a aquellos que están atropellando a la sociedad civil. En el decreto presidencial, la Casa Blanca catalogó a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de Estados Unidos. Me he obligado a tomar un conjunto de medidas de carácter diplomática y político sobre el gobierno de los Estados Unidos para poner límites legales y regularizar las relaciones con Estados Unidos y evitar la conspiración. En primer lugar, le he ordenado a la Canciller de Cieloína, Rodríguez Gómez, que proceda de inmediato, de acuerdo a la Convención de Viena, su artículo 11, 11.1, a revisar, reducir, adecuar y limitar el número de funcionarios estadounidenses que hay en la Embajada en Venezuela. En segundo lugar, le he dado la orden a la Canciller de la República que proceda de inmediato a notificar todos los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela que deben regirse por el artículo 41, 41.2 y se acabaron las reuniones conspirativas en Venezuela de esos funcionarios. Una nueva sociedad que no ha estado exenta de... Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Nuestra patria en los últimos 17 años. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Los Villas. Esta noche tenemos de invitada a Pascualina Cursos, lo prometido es deuda. Bien. ¿Qué es lo que venimos estudiando desde hace dos semanas? Más o menos. Más o menos dos semanas. Venimos estudiando. Primero, primero es darle cara al enemigo. ¿Quién es el enemigo? Real. Y cómo... Pues esto hay que dejarlo bien claro, cómo desde hace 20 años el imperialismo norteamericano ha venido haciendo su labor. Y cuando digo su labor es la de derrocar la revolución bolivariana. Esto es bien importante que lo resaltemos. Ya me vas a dar un comentario tuyo sobre el video de inicio. Con eso comenzamos nosotros el video inicial. Que es una etapa nada más de lo que ha sido el ataque. La conclusión que uno tiene después de 20 años, y esto es también muy, muy importante que nosotros lo resaltemos, es que el esfuerzo que ha dedicado, repito, el imperialismo norteamericano, eso no tiene nada que ver con los presidentes que hayan estado, no tiene nada que ver con Obama, ni con Bush, Bush hijo, que es con quien comienza el ataque. Esto tiene que ver con el sistema norteamericano que simplemente no acepta que en lo que ellos llaman su patio trasero, nosotros tengamos acá una revolución. En proceso, con sus errores, con sus aciertos, con todo lo que nosotros hemos venido haciendo, pero no lo acepta. Y la conclusión que uno tiene es simple, es simple. El imperialismo norteamericano no tiene, o no acepta ningún tipo de negociación que no sea la caída de la revolución bolivariana. Pasó con Chávez, a partir de 2013 ha pasado con el presidente Nicolás Maduro, es decir, ¿quién crea? Y esto es, digamos, una afirmación concreta. ¿Quién crea? Que con el imperialismo norteamericano se puede llegar a algún tipo de negociación, o que bueno, como nosotros estamos en su área de influencia, que ellos dicen que es su área de influencia, nosotros no debemos tomar eso como un área de influencia, yo no soy área de influencia de nadie, o no es mi país, no es área de influencia de nadie. Mientras nosotros no entendamos que todo, absolutamente todo, lo malo que ha ocurrido dentro del proceso de la revolución bolivariana y los efectos que ha tenido la guerra total que han tenido contra Venezuela y América Latina, y actualmente se está disparando con el caso de Bolivia, con el caso de Evo Morales, que no aceptan su candidatura, con el caso de Ecuador, es decir, los gringos tienen su mano metida en eso. Y hay que entenderlo y casi que incrustárselo en la cabeza. Con el imperialismo norteamericano no hay posibilidad de negociación mientras ellos no entiendan que nosotros somos una patria libre y soberana. Simple. El que piense lo contrario, el que piense que el imperialismo norteamericano va a ceder la posibilidad de que nosotros sigamos en sana paz haciendo y construyendo la revolución bolivariana está equivocado. Me disculpa, o sea, eso es una apreciación directa, concreta. Y hay que entenderlo así. Y después del análisis, nosotros estamos partiendo el análisis sobre lo económico, pero es que los diferentes actores nos están diciendo lo mismo siempre. Aquí hay un sector de la oposición venezolana terrorista que vive permanentemente a las órdenes de los planes imperiales. Les digo algo más, y eso lo van a ver ahora. Hay una operación que nosotros, que incluso los Estados Unidos no opinó ni quiso aceptar como propia, que es la operación Freedom 2. y esa operación Freedom 2 se ha cumplido en todas sus facetas con una excepción que no ha podido derrocar. Ese es el tema. Han aplicado todos los planes, pero esa operación, esa es una guía perfecta para saber qué es lo que ocurre en Venezuela. Digo algo más, y eso es para enriquecer el sentido patrio, el sentido revolucionario, el sentido de resiliencia, y yo no voy a hablar de resiliencia, de resistencia del pueblo venezolano, es que esto no va a ser corto, va a ser largo. Pero indudablemente, mientras exista conciencia, mientras exista un pueblo en resistencia que tiene clarísimo quién es el enemigo, mientras exista eso, nosotros tendremos una revolución en avance con sus problemas, con sus repliegues, con sus avances, pero siempre en lucha. Lo ha hecho el pueblo cubano, el pueblo cubano ha salido adelante y ve que han tratado más de una ocasión todavía después de 60 años al pueblo cubano se le sigue imponiendo periodos de ataques terribles. Y sin embargo, ahí está el pueblo cubano. Y no solamente desarrollado en medicina, en deporte, en el tema económico, para beneficiar a su propio pueblo, social, económico y políticamente. Para alimentar ese amor patrio por Cuba, incluso con las nuevas generaciones y todo. Pero hay cosas que vamos a tratar hoy, vamos a desarrollar todo el tema desde hace 20 años. Hay cosas que son necesarias porque desde hace 20 años o hace, digamos, 18 años, el golpe de Estado fue en el año 2002, aunque el ataque viene de antes. habrá gente, sobre todo nuestras nuevas generaciones, que no conocen, no saben, no saben qué ocurrió. Entonces, entre Pascualina y yo, yo en lo biovisual, Pascualina en lo económico y también que vamos a hacer algunas consideraciones en cuanto a los ataques, porque no es solamente lo económico, una cosa tiene que ver con la otra. Aquí hay, aquí incluso violaciones de los derechos humanos, violaciones de lesa humanidad en contra del pueblo venezolano y eso hay que decirlo. Pero esta cronología que nosotros vamos a presentar hoy, que la va a presentar Pascualina, tenemos dos semanas hablando de esto y ya es hora, vamos a soltarla como debe ser. Tu opinión empezando con el video inicial. Bueno, primero agradecer, Mario, la invitación que tú sabes que es un gusto estar aquí. Gracias. Y bueno, sí, son muchos aspectos, mucha información que hemos estado trabajando con respecto y parte se recoge en el video que acabas de mostrar. Ese video muestra muchos aspectos. Lo primero, un poco lo que tú estabas comentando, es una guerra total, o sea, tenemos que tener claro que estamos en el marco de una guerra, una guerra total, no convencional, que no es que la están ensayando con Venezuela, es una guerra que tiene muchas décadas, es un tipo de guerras que desde el imperialismo estadounidense vienen practicando incluso antes de que finalizara la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué caracteriza estas guerras? Que son guerras principalmente encubiertas, aunque bueno, ya hemos visto que los últimos años pues por desesperación, porque no han podido después de 20 años se han ido cayendo las caretas, pero principalmente son encubiertas, no muestran quiénes son los que están detrás de esta guerra, pero además tienen como objetivo principal este tipo de guerras y allí el tema del origen del conflicto, un poco lo que tú estabas comentando, es en nuestro caso derrocar la Revolución Bolivariana. Hasta que ellos no logren, que no lo van a lograr derrocar la Revolución Bolivariana, un poco lo que tú decías, no van a cesar. Y yo creo que es importante que estemos conscientes que siempre que nosotros nos mantengamos digamos en la posición de avanzar con la Revolución Bolivariana, ellos van a continuar, van a continuar con las distintas formas que tienen, con el asedio, etcétera, que lo vamos a ver ahorita. ¿Por qué la importancia, Pascualina, de lo que hoy vamos a hacer aquí? ¿Por qué es importante, digamos, incluso viendo, estando a las puertas de una, de la Asamblea Nacional? De unas elecciones, bueno, por varias cosas. Primero, porque es que todos los venezolanos tenemos que saber qué están haciendo, cuáles son las causas y cómo están haciendo, cómo han venido actuando desde hace 20 años. Es decir, todos los venezolanos, incluso independientemente de su posición política, tenemos que tener conciencia de qué es lo que está ocurriendo y cuáles son las causas. Pero además, para los que hemos vivido estos 20 años, para que no se nos olvide cómo están actuando. Y un tercer aspecto es para prepararnos para lo que viene. O sea, es bien importante en el marco de que son guerras donde el objetivo de derrocar la revolución bolivariana no van a cesar. Por lo tanto, tenemos que estar preparados conscientemente en cuáles van a ser las prácticas. Y hay un aspecto y es que esas prácticas, Mario, no han variado mucho. Cuando uno revisa los documentos desclasificados de Chile, cuando el golpe de Allende contra Allende, que por cierto, ayer se conmemoraron 75... 47 años del derrocamiento de Allende donde participó la CIA. Eso ya está demostrado incluso por informes de propios senadores de Estados Unidos. Pero los documentos desclasificados... Incluso eso nos llama la atención porque nosotros no vayamos a estar pensando que, bueno, que como desclasificaron ahorita y ya nosotros sabemos qué fue lo que pasó en Chile, ahora nosotros estemos pensando que, bueno, nos puede pasar a nosotros entonces dentro de 50 años que desclasifiquen lo que pasó en Venezuela. No hay que prepararse para eso. Sí, claro. Y además es como decíamos, poco a poco ellos han ido mostrando el plan, tú mencionaste lo del documento de Operación Venezuela Freedom 2, que es uno de los planes, pero te decía que en Chile cuando uno compara este plan Venezuela Freedom 2 y el otro documento del cual vamos a conversar que es el del golpe maestro contra la revolución bolivariana y revisa los planes que Kissinger le presentó a Nixon en su momento son los mismos. Es decir, son los mismos ámbitos de la guerra no convencional. El económico, el diplomático donde la OEA tenía una participación importante y los países aliados a Estados Unidos es el ámbito político interno con las manifestaciones de calle y buscar la violencia interna, es el ámbito militar también, digamos, todos los ámbitos que caracterizan una guerra no convencional. Te repetimos, diplomático, los vamos a ver ahorita en detalle, diplomático, económico, de política interna, militar, comunicacional, que es muy importante porque allí, digamos, van mostrando y amplificando y el ámbito psicológico. Esos son principalmente los ámbitos de las guerras no convencionales. Cuando uno revisa, pues son, de alguna manera, los mismos planes. Y otro aspecto a resaltar es el, lo que tú mencionabas de quién es el verdadero enemigo. Y el verdadero enemigo no es sólo los factores políticos locales de la oposición que terminan siendo agentes del gobierno de Estados Unidos, no son sólo ellos que actúan como agentes y además no solamente actúan como agentes, sino agentes en contra de su propio pueblo, y es un poco lo que hemos visto estos últimos cinco años de Asamblea Nacional, sino que además, además de ellos, no son ellos, no son los presidentes de Estados Unidos solamente, no es Trump, no es Obama, no es Bush, como no era Nixon solamente, o como no era Reagan cuando la revolución sandinista, es lo que está detrás, son los intereses de los grandes capitales, corporativos, financieros y comunicacionales, ese es el enemigo contra el cual estamos batallando desde 1999, desde que comenzó la revolución bolivariana, o sea, no es cualquier enemigo, estamos conscientes, es el mismo enemigo de Cuba desde hace 60 años de la revolución cubana, fue el mismo enemigo de Allende de la revolución sandinista, entonces, identificar al enemigo es importante, los planes del enemigo son importantes y hay un aspecto interesante, en el video aparece, tú colocaste allí al presidente Nicolás Maduro, después que habla John Kelly y Maduro dice, bueno, pero ¿y qué tiene él que hablar de lo que está pasando en Venezuela? ¿por qué no se ocupa de Estados Unidos? Es que John Kelly, eso fue en noviembre del 2015, en plena campaña para las elecciones de la Asamblea Nacional, esta, digamos, que culmina ahorita. John Kelly estaba en el marco de la campaña, además haciendo campaña para los factores políticos de oposición, estaba anunciando los planes, planes que luego se revelan, se hacen públicos en este documento que tú mencionas en febrero 2016 y que uno a uno se van cumpliendo cada una de las tareas, es que las tareas se cumplen, cuando ya uno hace el análisis y ve durante estos cinco años qué ha ocurrido, tú ves punto a punto cada uno de los puntos antes o después que se han ido cumpliendo, las tareas las hicieron. Ahora, que no haya tenido resultados es otra cosa, que es lo que tú dices, no lograron el objetivo, pero la tarea la hicieron todos los actores que allí se mencionan, que son actores, digamos, factores políticos internos, pero también, por ejemplo, desde la OEA, entonces un poco parte de lo que hemos venido trabajando estas dos semanas es justamente contrastar esos planes que además ellos los anuncian, los anuncian para ir preparando el terreno, pero de alguna manera los anuncian y cuando tú me preguntas, bueno, ¿por qué es importante mostrar esto, sobre todo en víspera de las elecciones del 6 de diciembre? Bueno, porque ya han venido anunciando también. Entonces, como ya han venido anunciando, que no nos agarren desprevenidos o confundidos, como nos ocurrió de alguna manera el pueblo venezolano, no es casual que estuvimos confundidos en las últimas colas del año 2015. Entonces, por eso es importante que sepamos cómo actúan, por qué lo hacen y sobre todo hasta dónde son capaces de llegar, porque lo que hemos visto es que no les importa no solamente el imperialismo estadounidense, sino incluso los factores políticos internos, no les importa el daño que le están haciendo no a la economía, porque a la que dañan no es a la economía, a la economía son unos números que te muestran y te aproximan a la realidad, al que dañan es al venezolano, a todos los venezolanos, a los hogares venezolanos. Entonces, que estemos conscientes que esta es una guerra no convencional, pero guerra al fin, que va a permanecer mientras nosotros sigamos con nuestro empeño de ser soberanos, independientes y de avanzar hacia un modelo distinto, porque, y aquí sí voy a aclarar algo, Margo, un momentico, y es el origen del conflicto que tú lo comentaste, es que ellos no toleraron en el 99 que nosotros quisimos avanzar hacia un modelo diferente, alternativo al capitalismo. Ese es el principal origen. Ahorita es un discurso que incluso están retomando el tema del anticomunismo como era en la década de los 70. Pero ese es el conflicto del origen. El conflicto del origen no es que tengamos, no es que eso no importe, pero no es que tengamos la primera reserva de petróleo del mundo. Eso es muy importante y ellos necesitan nuestro petróleo sin duda y necesitan nuestro oro, sobre todo Estados Unidos que no tiene reserva sino para pocos años, ni Estados Unidos ni los países que les surten que son Canadá y México principalmente los más cercanos. Pero el origen del conflicto es que ellos no se puedan permitir que se consolide un modelo distinto. Porque si no preguntemos, ¿por qué el bloqueo contra Cuba hace 60 años? Porque Cuba ni petróleo ni oro tiene. O contra Allende que tampoco tiene petróleo Chile, tiene cobre. Pero entonces eso es bien importante, identificar el origen y además, además, además de esa situación pues nosotros tenemos la primera reserva de petróleo y de oro del mundo. Una pregunta, Pacuarina, se está repitiendo el mismo chantaje de la cola del año 2015. Digo esto porque acabo de, hoy me pasaron un... Yo recuerdo que en aquella oportunidad decían, bueno, que el ir a votar iba a ser la última cola. Cosa que después se les revirtió completo y vamos a tener, tengo un video para eso. Sino que Juan Guaidó puso en su Twitter y esto ni me suena a chantaje. Dice, recuperando nuestra industria petrolera ya no tendremos que depender de tanqueros que vienen del otro lado del mundo y que pagamos con oro de sangre. Los derechos y servicios básicos no pueden seguir siendo sueños. Sí es posible cambiar esta realidad saliendo de la dictadura. Pero aparte de eso, él dice, con las medidas que hemos preparado y ojo, lo pueden ver aquí, no estamos mintiendo. O sea, es un... público y notorio este Twitter de Juan Guaidó. ¿Verdad? Y él dice aquí, con las medidas que hemos preparado desde el Plan País Venezuela, es posible lograr el pleno abastecimiento de gasolina en 15 días. ¿Verdad? Pleno abastecimiento de gasolina en 15 días. Pero dice, este, luego, o sea, es posible lograr el pleno abastecimiento. Luego de instalado un gobierno de emergencia nacional, para eso debemos empujar juntos por salir del obstáculo que representa la dictadura. Hay un chantaje de hecho. Primero, admite que hay un bloqueo que no nos permite tener gasolina. ¿Verdad? Que dicho sea de paso, vamos a tener gasolina. Hay que tener, yo soy un firme defensor de la paciencia. Ojo. Pero, no solamente eso, sino que, te dicen de una vez, o sea, el tipo primero muestra su, su, su aberrante, digamos, actitud en contra del pueblo venezolano. Sino que, después lo chantajean, pues, o sea, si ustedes no sacan este gobierno, si ustedes no tumban al gobierno, entonces seguirán teniendo problemas con la gasolina. O sea, tipo, lo dice aquí, por eso te digo, si es un chantaje igual que el que pasó con las colas. Claro, el discurso es similar al del año 2015 con lo de la campaña de la última cola que se aprovecharon de la situación de escasez inducida en ese momento para el tema de alimentos principalmente. Lo que va a hacer, perdón, Pascualina, hay que decirle así, por este lado, a Guaidó, las repeticiones nunca son buenas. Sigue, Pascualina. Sí, bueno, primero es un discurso similar, ¿no?, de chantaje, además, solo si votas por los factores de la oposición, entonces es que se va a resolver el problema. Sí, además lo van a resolver mágicamente en 15 días, ¿no? Es decir, que si lo pueden resolver mágicamente en 15 días, no es un problema del discurso, no es solo un problema del discurso que ellos mismos han posicionado de que la industria petrolera está en el subsuelo, porque entonces como tú recuperas en 15 días el abastecimiento, sí, tienes una industria supuestamente que no puede producir, ¿no? eso por una parte. Y por otra parte está el tema de que es inaceptable. O sea, ¿cómo los venezolanos, si tú me puedes resolver el problema de la gasolina, ¿por qué yo tengo que esperar a votar por ti para que tú me lo resuelvas? O sea, ¿quieres o no quieres a tu país y a los venezolanos? Porque es que si tú quieres a los venezolanos y quieres a tu país y está en tus manos resolver el problema, resuélvelo, resuélvelo de una vez. Si eso pasa por el tema del bloqueo, bueno, pero ¿por qué hay que esperar? Entonces, ahí hay muchas contradicciones, además inaceptables, como pueblo. Entonces, uno se preguntaría, o sobre todo los que están pensando en votar por esos factores de la oposición, bueno, pero ¿y entonces por qué tengo que esperar a que tú seas diputado para entonces resolver el problema de la gasolina? Resuélvelo de una vez si de verdad quieres que Venezuela avance, que podamos resolver, etcétera. Más allá de las diferencias que pueda haberlo, bueno, porque es que estamos en el marco de una guerra, como decíamos, pero que el libreto lo hacen desde la Casa Blanca. Es decir, no es, digamos, esas acciones están planificadas, ese discurso está planificado como muchos otros que de alguna manera ya han venido asomando en el marco de las elecciones de la Asamblea Nacional y que han venido como preparando el terreno de lo que pudiese pasar de aquí hasta las elecciones, un poco como lo que hicieron en el año 2015. Vamos a poner el segundo video, el plan es viejo, el plan no es nuevo, pero sobre todo quienes opinan y quienes dicen. Porque hay algo, últimamente estoy encontrando que hay gente que es bien descarada, muy descarada. Entonces, yo a partir de este video vamos a comenzar a hacer el análisis, pues, ¿verdad? ¡Ruedas! Estamos en un proceso en el cual la presión va a aumentar. Lo que quiero decir es que este proceso es irreversible, no tiene marcha atrás, no tiene freno, no tiene retroceso. Y ese proceso va a continuar para construirse por las buenas o por construirse por las malas. Esta es la hora de la Asamblea Nacional, esta es la hora de Juan, y yo le agradezco al poder legislativo, se lo agradezco como venezolano, y a Juan, creo que Juan nos ha sorprendido a todos, y va bien, y ojalá vaya bien. Ustedes se imaginan que no hubiésemos luchado y no hubiésemos ganado la Asamblea Nacional o no tuviéramos a Juan del presidente. Aquí el único paralelo es Maduro. El debate sobre el desabastecimiento informativo. Hablan todos de la ausencia de productos en los negocios de Caracas. ¿Queda poco tiempo con comida para los venezolanos? Venezuela empezó a registrar niveles crecientes de escasez de productos básicos. Un video de un aficionado que nos llegó que arriesga prácticamente su vida metiéndose con una cámara dentro del supermercado. Arriesga prácticamente su vida metiéndose con una cámara dentro del supermercado. O esto cambia o esto revienta. Pero te ocultan esto. Continúan los esfuerzos para palear los efectos del desabastecimiento de productos de la canasta básica en Venezuela. El vicepresidente realizó la tarde de este miércoles una inspección a la distribuidora Herrera durante su recorrido por los galpones. El vicepresidente Arraza informó que ya fueron emitidas las órdenes de captura contra los hermanos Herrera. Explicó que la mercancía se encontraba acaparada desde el 3 de diciembre. La verdad es que es indignante por decirlo menos tener que llegar aquí y ver esto. Esa guerra económica que se ha emprendido contra el país bueno, otra demostración concreta acaparamiento indiscutiblemente miren aquí estamos hablando leche maternizada familia 400 gramos 7.116 unidades leche maternizada también la misma 900 gramos 7.188 harina de maíz amarillo 200 kilos arroz 40.240 kilos jabón detergente en polvo lo que tenemos aquí 360 toneladas es decir 360.000 kilos jabón de baño retenido 277.380 unidades suavizante 43.570 kilos máquinas para afeitar 561.888 unidades toallas sanitarias 78.770 y aquí hay que tomar las sanciones que haya que tomar esto es boicot según la ley de precios justos y en cualquier legislación del mundo es boicot contra la economía el documento operación venezuela fridón 2 firmado por el general Carl Tid jefe del comando sur de Estados Unidos parece sacado una película de terror pero no es real y describe la estrategia de Estados Unidos para derrocar al presidente Nicolás Maduro en consorcio con la oposición venezolana y los grandes medios de comunicación lejos quedan los ejércitos de tropas regulares los tanques y los misiles la guerra no convencional contra Venezuela tutelada por el comando sur coordina ahora actores no gubernamentales medios de comunicación empresarios lobbies y partidos políticos el documento nos dice que la responsabilidad de la operación Venezuela freedom 2 descansa en el comando sur pero el impulso de los conflictos es tarea de las fuerzas aliadas de la mesa de unidad democrática es decir la oposición venezolana por eso aclara Estados Unidos no asumirá el costo de una intervención armada en Venezuela sino que aportará los medios y recursos para que la oposición pueda llevar adelante las políticas para salir de Maduro bajo un enfoque de cerco y asfixia seguimos leyendo hemos acordado con los socios más cercanos de la MUT utilizar la asamblea nacional como tenaza para obstruir la gobernanza convocar eventos y movilizaciones negar créditos o derogar leyes una batalla decisiva se libra en Venezuela como en Brasil es una guerra económica política y mediática que tiene una cabeza directora ubicada en Washington con un objetivo preciso recuperar el control del petróleo venezolano y acabar con el proceso político la revolución bolivariana que empoderó a millones de seres humanos antes excluidos ahora es deber de millones en Venezuela pero también en todo el mundo defenderlo y al precio que sea necesario ¿qué pasó Ricardo? que estás dentro conmigo que no tengo tus afectos anda yo estoy en la guerra mi pana yo lo quiero mucho no, no, explico bueno mira, mira bueno entonces vamos al grado no, tranquilo ahora pues mola tranquilo tranquilo perfecto ok bueno entonces mire el asunto es muy sencillo nosotros bueno yo sigo o sea preocupado en mil vainas pero con mi corazoncito pues con Venezuela y un buen grupo de estudiantes venezolanos este año también he estado en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional el vicepresidente para el Ministerio Occidental es un amigo mío de hace veintipico de años que conozco todavía y tenemos muy buena relación él anda muy preocupado por el tema de Venezuela porque cree que en algún momento les va a tocar meterse porque es una situación muy mal no, no sé yo tenía muy buenas conversaciones con él y con todo el fondo me fui para allá yo le dije mire yo voy a ir que me pidieron que vaya ahí a hablar de Venezuela yo le dije mire yo voy a ir si tú quieres hable de Venezuela pero a condición de que tengamos una reunión un petit comité para hablar de la calzón quitado que coño haríamos o sea si tú recibes una llamada de Obama o de Orlando o de quien se ve que diga coño pana para nosotros es muy importante que ustedes se metan en Venezuela coño de qué estaríamos hablando en qué contexto yo soy yo soy de la opinión de que o sea no es posible pensar en una salida de Venezuela pero sí ayuda internacional sustancial y la forma como la comunidad internacional organiza la ayuda financiera internacional es a través del fondo monetario entonces entre 40 y 50 mil millones de dólares así es esa es la cifra y por el otro lado no hay ninguna otra concentración de know-how y talento comparado a la que te hagan por eso cuando hablé contigo a mí no me lo tienes que decir porque yo lo tengo clarísimo y siempre lo digo y lo predigo que lo que tú tienes allá comenzando por ti por cierto no solamente domina sino que lo que me estás diciendo es el ABC de lo que nos va a tocar y las únicas personas que están en capacidad para entender eso y para poder digamos procesarlo eres tú y tu grupo y algunos aliados que tú puedas tener yo creo que en este momento y creo que los plazos están más o menos bien en este momento nosotros estamos con el talento y la capacidad para hacer un plan de ajuste para Venezuela yo creo que hay que ser claro sobre todo en los gremios con los empresarios y nosotros con nuestras empresas se viene en mi opinión la peor etapa de persecución de quizás de escasez que hemos vivido comparativamente con los planes de control de precios anteriores al gobierno que generaron importante escasez con todo tipo de bachaqueo se viene muy duro porque sencillamente el gobierno está contra la pared totalmente escorralado contra las cuerdas y boqueando y ese y no les queda otra cosa que amarrarse morder y tratar de cabezar al boxeador con un poquito de argot boxístico o publicístico yo creo primamente que son los últimos quizás el último trimestre que pueda aguantar este gobierno al país yo creo primamente por lógica no debería pasar de noviembre ya por un tema político americano por las elecciones lo que sea pero si ustedes ven todos todos el gobierno no va a poder levantar la cabeza no va a poder conseguir dinero la probabilidad de que China le haga otro préstamo o que Rusia tenga la posibilidad financiera de hacerle un préstamo de 3.500 millones de dólares que les dé oxígeno lo que queda del año es microscópica y la pandemia y la contracción de la economía mundial los terminó acorralados eso si le suma por supuesto a las sanciones de la presión norteamericana que era lo principal pero si había una mínima posibilidad de que los rusos se enfrentaran y se la jugaran yo creo que ya esa posibilidad prácticamente presion sinceramente señores el gobierno no le queda otra no le queda otra al no tener ingresos ningún tipo de ingreso extranjero de divisa que emitir como ya lo está haciendo bolívares sin respaldo lo que llamamos en orgánico malamente que es un dinero que va inmediatamente a entrar al sistema e inmediatamente a tener hiperinflación no hay otra no hay otra de la hiperinflación más aguda para mí llegó para quedarse uno y dos el control de precios es la solución que vio el gobierno y bueno volverá a su teoría anterior que hay que tratar con la manera de opinión de desmontarla con los dos planes que ya vivimos que fueron un fracaso que solamente generó bachaqueo trapa guiso y mercado negro y detrás de eso de ese control evidentemente viene una gran escasez que no va a poder porque que al final los productos 27 productos que estén controlados cuánto tiempo van a durar cómo van a ser solamente nos favorece un poquito la poca movilización y capacidad de movilización del Zundé bueno al no haber gasolina también creo que el problema de la gasolina llegó para quedarse supuestamente Rusia mandó unas plantas catalizadoras para reactivar la planta de punta de cardón no sé qué problema tendrán las cosas que no reactivan esa que estaba funcionando hace poco pero el bloqueo ahora se extendió hacia la venta de los químicos o de los diluyentes para sacar gasolina entonces yo creo que también el problema de la gasolina aguda agudizada como está también llegó para quedarse si la pandemia no hubiese llegado el problema de la gasolina hubiese llegado igualito y estuviese igualito parado pero la pandemia les ha hecho un gran favor lamentablemente este gobierno pero todas estas circunstancias duras y difíciles en mi opinión terminarán generando el estallido social que todos hemos querido evitar que no nadie quería y cuidado si en ese río revuelto no hay un cambio de mando por ahí entre los mismos factores de ellos o que es lo que todos aspiramos la intervención extranjera termine de llegar aprovechando el desastre el despelote y la oportunidad se presente para que hagan una operación mixta para en mi opinión un ataque quirúrgico a las cabecillas y una intervención para poner orden porque aquí si hay que intervenir discúlpame lo que les diga y excuso y justifico mi respuesta y es que aquí hay que intervenir porque en Venezuela hay guerrilla y estoy hablando emulando los años 60 está la FARC hay movimientos y fuerzas beligerantes está la FARC está el ELN está los CUOTS de Irán están los cubanos y están los colectivos que tienen rato siendo entrenando y Venezuela tiene 16, 17 años que llegó Chávez al gobierno invirtiendo muchos centavos mucho dinero el mayor presupuesto de adquisición de armas militares del continente del centro para abajo es Venezuela después de Brasil es Venezuela fue Venezuela en su presupuesto entonces hay que tener mucho cuidado porque esta gente tiene muchas armas de guerra tiene mucha mucha gente y lamentablemente la intervención militar aquí va a tener que llegar con cascos azules para poder poner un poquito para poner orden y empezar a repeler esta gente que se queden en el monte y poner un poquito de orden tristemente yo no sé hasta donde pueda llegar Dios nos guarde y nos agarre confesados porque pueden ser unos días difíciles gracias a Dios si aún tienen entendido los expertos la capacidad de fuego venezolano no pasa de unos 7 días así que señores no hay que ser ciego para ver lo que está sucediendo muy duro lo que está sucediendo y Dios nos ayude y bueno a seguir luchando por nuestras empresas por nuestros comercios los que no tengan tantos productos bueno los productos desaparecerán del anaquel de muchos comercios entrarán al mundo del mercado negro y terminaremos nosotros tratando de sobrevivir con los otros productos y el comercio que se siga moviendo acá por qué yo traje este video son dos etapas diferentes primero la de Lorenzo Mendoza hablando con un enemigo declarado de la revolución bolivariana como es Ricardo Haussmann vamos a empezar por ahí que fue harto conocido eso lo presentó el compañero hermano Diosdado Cabello en su programa el cómo estaban prácticamente ya sirviendo la mesa para la entrega del país un préstamo con el fondo monetario 50 mil millones para la época me imagino que ahora debe ser 200 mil millones 150 mil millones para que quede el país súper recontraendeudado y no tenga derecho ninguno a la salida a ningún tipo de salida ni siquiera la de ellos en segundo lugar este segundo audio de Lorenzo Mendoza que es un factor es uno de los actores más importantes de la guerra total contra Venezuela hay que establecerlo así es uno de los actores más importantes de la guerra total porque ese señor maneja alimentos ese señor no siembra ni un metro cuadrado de maíz pero ese señor maneja los alimentos maneja nada más y nada menos el 54% de la producción de harina de maíz en el país ese señor que está allí y segundo porque es un audio reciente empezando la pandemia llegando la pandemia y cuando se le se le ocupó por un momento ella se le tomó por emergencia que ya él estaba limitando la producción de harina de maíz se le tomó remavenca en la encrucijada es decir que eso tiene es recientico no tiene ni cuatro meses ese audio ni tres meses tiene ese audio las excusas son las de siempre verdad que aquí nosotros tenemos a la FARE el EJ ahora son los Quds iraní este efectivamente ellos tienen un plan estos señores jamás han apostado al país nunca han apostado al país hay que entenderlo de una vez nunca nunca jamás han apostado a la recuperación económica del país y segundo que en base a mentiras en medio de ese porque él parece que hizo hasta un artículo para Fede Cámaras que lo iba a presentar y todo esto él miente con respecto a que nosotros somos el país que más gastos militares hemos tenido no amigo aquí yo tengo un dato que es bien importante para que lo sepa que es del asistente monitor asistente de seguridad que no es no es para nada revolucionario ni mucho menos esto que está aquí esta asistencia y aquí camarada este camarada Lorenzo si usted ve los gastos lo que llaman ayuda humanitaria le dicen y otros gastos que son los militares Colombia mire fíjense ponen los Andes Bolivia Colombia Ecuador Perú y Venezuela y Colombia pasa Venezuela está en el último lugar para que lo sepa yo ni siquiera ponemos aquí a Brasil porque sería sería este extraordinario el uso de gasto militar pero desde el año 2000 señor Lorenzo Fernández para que se lo diga la gente de para que se lo diga la gente de 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 Cámara desde el año 2000 hasta el 2020 Colombia ha tenido una ayuda por parte de Estados Unidos en cuanto a lo militar de 10 mil 324 millones de bolívar perdón de dólares 10 mil 324 se lo lleva por mucho yo creo que muy similar a Brasil y se lo lleva por mucho porque si vemos después a Bolivia Bolivia tiene apenas en todos estos años tiene apenas 884 millones este el otro es Ecuador que tiene 487 millones y que más este Perú tiene un este 1576 millones y es donde están las bases militares norteamericanas donde los tienen este bien controladitos y Venezuela aparece con 57 millones 464 mil dólares o sea que usted estaba mintiendo allí pero no solamente mintiendo Lorenzo yo este audio lo tengo desde hace rato porque este audio cuando usted lo hace y hace una comparación con el plan este Freedom 2 este plan está bueno casi que anunciando todo lo que viene Pascualina te lo dejo a ti tenemos unos unos gráficos tú me vas diciendo y por favor por allá que estén listos para colocar los gráficos en esto primero está el gráfico uno el gráfico cero uno que lo vamos a tener listo para presentarlo todavía no lo presento Pascualina bueno ese audio Mario además de ser muy grave como tú dices de alguna manera está anunciando lo que ocurriría según él durante este año que además es un año electoral para elegir los nuevos diputados de la asamblea nacional está hecho además reciente porque habla ya de la pandemia se sabía que venían las elecciones parlamentarias ya hablaba de las elecciones parlamentarias pero de qué está hablando él él dijo haciendo como un análisis de contenido y del discurso de lo que dijo escasez hiperinflación sanciones gasolina gasolina PDVSA y esos cuatro aspectos son las cuatro armas de la guerra económica en el marco de la guerra no convencional que nos han aplicado desde 1999 pero con mayor intensidad ahorita a partir del 2013 o sea él está hablando justamente de esas cuatro armas de guerra económica lo que uno supone es que van a activar sobre todo aquellas que en algún momento y de alguna manera pues bajaron de intensidad sobre todo el tema de la escasez y el desabastecimiento que es un desabastecimiento inducido programado y selectivo ahorita vamos a mostrar sobre todo lo que ocurrió el año 2015 esas son las cuatro armas de la guerra económica él habla de eso habla de un estallido social habla incluso de una intervención militar a través de los cascos azules es decir las Naciones Unidas déjame hacer una aclaratoria de una cosa que tú dijiste en el segmento anterior o antes del video no es que Guaidó esté convocando elecciones no Guaidó va en contra de las elecciones pero lo que está mostrando Guaidó es precisamente para que los factores de oposición sean favorecidos por su acción por el hecho de prometer hacer esa promesa o chantaje de la gasolina para que la gente que va a votar vote por la oposición o la que no va a votar no vote por nada ni por nadie o que se haga un golpe de estado o que se abstengan para los planes que tienen de un supuesto gobierno de transición lo que quisimos decir es que los factores políticos de oposición siempre juegan sea por la vía de la abstención o por la vía de dame el voto como fue en el 2015 con el chantaje con un discurso sobre hechos que ellos mismos de alguna manera están induciendo bueno lo que comentaba está hablando de una intervención militar en el audio una intervención militar por lo tanto la participación incluso de organismos Naciones Unidas etcétera con el discurso de la supuesta crisis humanitaria que ha transversalizado todos los planes de derrocar a la revolución bolivariana desde 1999 pero sobre todo los últimos años o sea cuando uno revisa todos los aspectos que él comenta digamos están principalmente las acciones que han venido desarrollando habla también de las supuestas guerrillas ¿verdad? y un poco lo que tú comentabas cuando uno revisa el documento son dos documentos un documento de febrero 2016 que es el documento Operación Venezuela Freedom 2 firmado por el jefe del Comando Sur de Estados Unidos ahí hay una serie de acciones 12 puntos y ¿qué hay en esos 12 puntos? escasez la participación de supuestas guerrillas la participación de la OEA el tema de la inflación es decir todos los aspectos que estaba mencionando Mendoza y el otro documento que es de febrero del 2018 que se titula Golpe Maestro para derrocar la Revolución Bolivariana que también es del Comando Sur donde están todos los puntos relacionados con los objetivos para derrocar la Revolución Bolivariana cuando uno contrasta esos documentos con el discurso que acabamos de escuchar pues de alguna manera son los mismos planes o sea pareciera que está anunciando lo que va a ocurrir eso por una parte ahora yendo al detalle de cada uno de los aspectos que le está mencionando él habla por ejemplo del desabastecimiento de la escasez que se va a venir con mayor intensidad y además que quizás entonces vuelven a colocar los controles de precios etcétera bueno lo hemos conversado aquí en varias ocasiones en el programa de cómo funciona esa arma de guerra económica es un desabastecimiento programado y selectivo que no es del 2015 incluso y haciendo un recuento en el 2007 cuando las elecciones para la reforma de la constitución la aplicaron quien 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 hace memoria se acuerda que no había café harina azúcar y leche en Venezuela y mágicamente apareció después de las elecciones del 2007 ellos han venido ensayando esa arma de guerra bueno aplican desde el 2013 ni siquiera desde el 2015 empiezan a mostrar una supuesta escasez de alimentos principalmente y luego entran con medicamentos en los anaqueles ahora cómo funciona esa arma de guerra económica esa arma de guerra económica no es que las empresas que son monopolios u oligopolios es decir que son pocos pero que se cartelizan que se ponen de acuerdo no es que no producen sino que alteran los mecanismos de distribución el arma es la alteración del mecanismo de distribución entonces ellos producen pero no colocan los bienes en el mercado en los anaqueles de manera suficiente y oportuna ¿para qué? para generar una sensación de escasez entonces si yo voy a comprar alimentos voy a comprar un medicamento y me consigo con que eso no está y como es un bien muy necesario ¿qué es lo primero que va a ocurrir? que yo voy a tratar de esperar que el producto llegue y se va a empezar a armar una cola porque todos queremos ese producto entonces lo vamos a esperar en una cola si el producto no llega de manera suficiente ¿qué va a ocurrir? que fue lo que ocurrió en el 2015 se empieza a racionar la venta del producto bueno no te puedes llevar dos llévate uno solamente y lo otro es la proliferación de bachakeros que Mendoza también menciona que la provocaron ellos claro van a comenzar otra vez los bachakeros pero ¿por qué? porque el mecanismo es alterar el arma es alterar el mecanismo de distribución entonces no te lo colocan donde lo tienen que colocar en cantidades suficientes sino que lo mandan por otras vías ¿cuáles son las otras vías? los mercados informales donde te cobran sobrepreta y allí es donde aparecen los bachakeros que él menciona entonces ese es el arma que utilizaron sobre todo desde el 2013 hasta el 2017 bajaron la intensidad del arma a partir del 2018 porque digamos juegan con otras armas económicas en el 2018 activaron sobre todo la de hiperinflación eso no significa que hayan descartado la otra ya estamos escuchando que eventualmente comenzará otra vez la escasez ahora ¿qué dice? ah es que la escasez es por los controles de precios eso era el discurso del 2015 eso es falso ¿y por qué es falso? primero controles de precios ha habido en Venezuela prácticamente durante la revolución bolivariana entonces primero que expliquen por qué antes del 2013 o del 2015 no había colas y en el 2015 sí había colas pero no solo eso sino que si fuese un problema de control de precios ¿qué ocurre? ah bueno yo soy el dueño de la empresa me están colocando este precio y ese precio como no es suficiente para cubrir mis costos yo no produzco pero resulta que las empresas sí producían en el 2015 todas las empresas producían y no es porque lo diga lo estemos diciendo nosotros ni porque incluso lo haya dicho el gobierno no con sus propios datos sus propios informes mostraban que ellos estaban produciendo informes que por cierto desaparecieron ¿verdad? informes que sí que después que nosotros publicamos el libro de la mano visible del mercado donde colocamos su propia información mágicamente esos informes desaparecieron de la web y hasta el 2017 sí, más o menos en el 2017 que eran informes quincenales quincenalmente ellos iban reportando entonces digamos la producción estaba pero alteraban ese mecanismo de si ellos producían no era un problema de costos no era que el precio no les alcanzaba además múltiples múltiples ocasiones el gobierno se sentó con los dueños de las empresas a dialogar y revisar los precios acordados y entonces acordaban los precios y ese era el que los acordaban ve bien ve cuál era el mecanismo porque hay que decirlo el mecanismo era el siguiente se acordaban los precios venía después el Estado o el gobierno subía el salario y ellos de inmediato estaban subiendo todo o sea se descontrolaba todo de nuevo sí como un efecto de la hiperinflación que es la otra arma ahora de ese círculo vicioso vamos a hablar luego sí bueno entonces en el tema de la producción ellos mantuvieron la producción es decir que esa excusa del control de precios no es o sea es una excusa pero no es efectivamente lo que ocurrió en el 2015 y lo que ha ocurrido cuando han activado esa arma de guerra económica yo no sé si podemos mostrar ese gráfico que tienes allí póngame en pantalla el gráfico 1 por favor el gráfico 1 1 aquí tenemos desabastecimiento programado y selectivo de la harina de maíz explícamelo Paco bueno eso fue en las parlamentarias del 2015 que ahí está la fecha desde diciembre del 2014 hasta septiembre del 2012 septiembre de 2012 septiembre de 2016 de 2016 perdón septiembre de 2016 ok la línea azul esta es producción de alimentos polar per cápita diario está bien la línea azul es polar la línea roja es el consumo diario per cápita bueno la línea azul muestra la producción de harina de una de las principales empresas que produce harina que tiene el 70% del mercado que no es cualquier cosa si observamos esa línea azul más allá de los incrementos y las disminuciones puntuales la tendencia de la producción desde diciembre de 2014 hasta marzo de 2016 es igual es decir se mantiene en una misma línea hay algunos picos pero se mantiene en promedio en el mismo nivel es decir en promedio la empresa produjo la misma cantidad de harina comienza a disminuir en marzo del 2016 y ya vamos a ver por qué pero antes de eso la línea roja es el consumo colócamelo colócamelo la línea roja es el consumo de harina esa es una información ah bueno por cierto la información de la línea azul es de la propia empresa son los informes quincenales de la propia empresa si hay que decir de paso si si eso está tomado directo de esos informes la línea roja es el consumo de harina y si ustedes y esa información es una información del Instituto Nacional de Estadística que hace una encuesta donde va a los hogares y pregunta usted consiguió harina compró no compró cuánto compró cuánto consumió si ustedes observan la línea roja se mantiene más o menos en promedio igual desde diciembre de 2014 hasta junio del 2015 y en junio del 2015 el consumo comienza a disminuir hasta que cae que es ese mínimo que se ve allí y ese mínimo que se ve allí de consumo es la semana de las elecciones parlamentarias del 2015 es decir desde junio del 2015 hasta diciembre del 2015 el consumo estuvo cayendo no porque los venezolanos no queríamos harina además se acercaba a diciembre las colas cada vez eran más largas pero la harina no estaba la gran pregunta es bueno ¿por qué no estaba la harina en los anaqueles si la producción se mantenía? o sea la producción estaba en los niveles promedios entonces esa diferencia entre la línea azul y la línea roja bueno ustedes le pueden colocar el nombre que ustedes quieran acaparamiento escondieron alteraron los mecanismos de distribución pero la harina no estaba o sea aquí en esta línea roja estamos diciendo la harina no estaba en el mercado pero se había producido o sea la tenían escondida en plenas elecciones parlamentarias cuando decían en la última cola sí esa era la última cola cada vez más larga pero la última cola no era porque las empresas no estaban produciendo esto es un ejemplo pero igual que la harina de maíz están los otros productos que estaban escondiendo ok ¿qué ocurre? después de las elecciones si ustedes observan se recupera el consumo de harina no es que no había colas había colas ¿la sacaron al mercado? había colas igual quizás un poquitico más cortas pero se conseguía la harina tanto así que si ustedes observan bien ese gráfico la línea roja a partir de enero del 2016 que es el consumo está por encima de la producción es decir consumimos los primeros seis meses del 2016 la harina que no nos comimos los últimos meses del 2016 ellos tuvieron que bajar la producción porque sacaron a la venta sacaron a la venta lo que escondieron durante las elecciones parlamentarias perdón porque es imposible pensar que el consumo está por encima de la producción en estos meses a no ser que hayan escondido una parte de la harina exacto que tenían la harina porque como tú consumes lo que no se produce la harina estaba pero estaba en otra parte ah pero ¿por qué no la pudimos consumir los últimos seis meses del 2015? bueno porque estábamos en elecciones y la campaña de la oposición era esta es tu última cola y mientras más larga la cola pues más sumaba a la campaña de la oposición para las parlamentarias ¿vamos al dos? ajá sí ok vamos a colóqueme ahora la número dos esta es bien importante ajá vamos por favor y explícalo bien allí sí aquí la tiene aquí la tiene ajá bueno esa también son datos de empresas polares la producción ya no de harina sino de los alimentos vamos a explicarlo Pascualina desde el principio el anuncio de la enfermedad estamos hablando de enero del 2012 hasta noviembre 2000 o octubre noviembre 2016 ajá ok bueno son datos de la propia empresa son informes quincenales que colocaba en la web la propia empresa y son los no solamente es la harina son los alimentos de empresas polares incluye el arroz las pastas la salsa la margarina lo que produce bueno que se observa que ustedes ven allí como una línea una flecha horizontal bueno es para mostrar que en promedio desde el 2012 hasta marzo del 2016 la producción más allá de esas caídas que se están observando en promedio fue constante o sea tuvo en su capacidad productiva observamos que hay unas caídas pero después se recuperan ahorita vamos a ver por qué las caídas pero a partir de marzo del 2016 la producción según sus propios reportes disminuyó hasta hasta esa fecha del 2016 casi un 70% esas caídas que se ven allí desde el 2012 hasta marzo del 2016 coinciden con los momentos electorales momentos de conflictividad política desde que se anunció perdón para explicarlo rapidito aquí pueden ver las caídas de la producción de Polar desde el principio el anuncio de la enfermedad del presidente Chávez mensaje del presidente Chávez el 8 de diciembre 2012 elecciones presidenciales 13 de abril 2013 elecciones municipales 8 de diciembre 2013 guarimba marzo abril de 2014 por favor ponme hasta que yo te diga loquita guarimba marzo abril de 2014 solicitud de la ONU para liberar a Leopoldo López asesinato de Robert Serra decreto Obama denuncias intentos de golpe de estado abril de 2015 elecciones parlamentarias 6 de diciembre vean ustedes que está la caída de todos los alimentos polar renovación del decreto Obama enero 2016 salir del gobierno en 6 meses y fue cuando Ramos Ayub dijo que salíamos en 6 meses y luego viene septiembre noviembre 2016 lograr la ausencia absoluta del presidente Nicolás Maduro antes del 10 de enero de 2017 exigir renuncia o el revocatorio ¿lo recordamos? sí claro bueno pero es que justamente es para que recordemos todos los sucesos y además los asociamos y esas prácticas ahora ¿por qué la caída después de marzo del 2016? principalmente recordemos que en marzo del 2016 el gobierno bolivariano identifica que el problema del desabastecimiento y esa sensación de escasez no era un problema de producción era un problema de distribución y es por eso que se crea la gran misión abastecimiento soberano y los comités locales de abastecimiento y producción ¿qué hace el gobierno bolivariano? Paco Reina venía aparte de la producción programada luego fue la distribución programada ellos no solamente empezaron a producir en grandes en grandes paquetes ¿no? por ejemplo presentación presentación la presentación en más de un kilo dos kilos esto sino que también escondieron o metieron sus camiones a los garajes para que la distribución no se diera ese se distribuyó fue lo que llamamos nosotros la distribución programada también sí sí el desabastecimiento programado y selectivo esa escasez que generaron fue por esa distribución programada fue lo que alteraron la distribución que fue programada después de marzo del 2016 cuando el gobierno dice mira el problema no es la producción es un problema de distribución yo gobierno con el pueblo a través de los comités locales abastecimiento y producción vamos a distribuir los productos y de hecho le dicen a las empresas que le van a comprar la mitad de la producción ¿qué hacen las empresas? tumban la producción porque no es igual darte la mitad de 100 que darte la mitad de 50 y es por eso esa es una de las razones por las cuales en un momento el gobierno bolivariano dada la reacción de esta de varias empresas que recordemos estamos hablando de los grandes monopolios de la agroindustria no estamos hablando de los pequeños campesinos ni de los productos del campo la fruta las verduras que nunca escasearon son estas grandes empresas transnacionalizadas digamos tienen esa reacción y tumban la producción esa caída de la producción estuvo eso no complica al presidente Nicolás Maduro comprar comida del exterior para resolver el problema en la coyuntura en la medida en que se van organizando más los CLAP o sea no es verdad que las colas desaparecieron el 7 de diciembre del 2015 obviamente no era verdad porque esas colas iban a permanecer mientras el objetivo estaba planteado y cuál era el objetivo de derrocar la revolución bolivariana pero las colas se mantienen sobre todo el 2016 recordemos fue un año muy duro todos los venezolanos no podemos olvidar el 2016 las colas inmensas para conseguir alimentos la angustia para los medicamentos mientras se terminaban de organizar los CLAP y en la medida en que los CLAP se fueron organizando y además ampliando la cobertura es que las ampliando la cobertura llegando a más hogares y el gobierno importando para resolver la coyuntura es que comienzan a disminuir las colas a pesar de que estos productos todavía no se veían en los anaqueles pero ¿por qué? porque el abastecimiento se estaba resolviendo por otra vía por la vía de los comités local abastecimiento y producción entonces cuando uno escucha en este audio diciendo que el problema era el control de precios si hubiese sido un problema de control de precios ni siquiera produce porque es que no le alcanza el precio con los costos de producción y la producción la tenían o sea ellos producían no solamente producían sino que además en los reportes y ya no solamente en las empresas de alimentos en las empresas de medicamentos y eso también en su momento lo registramos y lo sustentamos las empresas en sus reportes anuales registraban ganancias operativas las empresas de medicamentos estamos hablando de las grandes transnacionales de alimentos no registraron pérdidas operativas es decir si tú estás ganando no debes tener un problema de costo de producción dado un control de precios esa es la excusa como está siendo la excusa ahorita es un arma de guerra viendo estos momentos puntuales políticos o electorales pues cuando uno escucha ese audio sinceramente Mario bueno pues uno no se sorprende porque es que uno ha visto el comportamiento histórico de la producción en momentos electorales ya saben sabemos y tenemos las pruebas Pacualina de que se bajó la producción a propósito no solamente para perder las elecciones parlamentarias sino para provocar la caída del gobierno revolucionario posterior o sea estamos hablando de una de un maridaje entre este empresas productoras de alimentos las grandes y la llegada de la oposición no solamente que les les entregan en bandeja de plata la llegada pero hubo mucha gente confundida en ese momento les propician con esa propaganda de las colas que ya la vamos a ver con esa propaganda de las colas propician la llegada de la oposición al poder en la asamblea nacional y luego aceleran el proceso para tumbar al presidente Nicolás Maduro para tumbar allá la revolución bolivariana si claro es que esa arma no la dejaron se mantuvo activa paralelamente simultáneamente con otras armas que ya las vamos a comentar porque es que el objetivo seguía siendo el objetivo derrocar la revolución bolivariana que Maduro se separara de la presidencia ese era el objetivo y sigue siendo el objetivo por eso es que decíamos al inicio mientras ese sea el objetivo con distintas bueno si vemos a uno de los actores principales un ladrón como Lorenzo Mendoza lo vemos prácticamente hablando de lo que está en el plan este Freedom 2 y diciendo que es lo que va a pasar fíjate bien que está hablando de escasez de gasolina estamos hablando de hace tres meses está hablando de escasez de gasolina está hablando ya de escasez de alimentos porque lo está ya planteando y está planteando prácticamente la intervención la intervención militar o sea de qué estamos hablando claro y de una hiperinflación es decir está hablando con tanta propiedad que es una profecia autocumplida o bueno pero no parece con especulaciones o sea está hablando con mucha propiedad va a pasar esto 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 y esto que decíamos es parte de los planes históricos esto que estamos habiendo histórico no es Venezuela histórico este comportamiento fue lo mismo que ocurrió en Chile con Allende derrocan Allende y mágicamente y eso está registrado en los medios de comunicación en los periódicos mágicamente aparecieron todos los productos y los alimentos en los anaqueles es decir cómo es que de un día para otro después de unos tres años sin alimentos aparecen los alimentos o sea este es un arma digamos más que probada de la guerra ya vamos a hablar de las otras herramientas yo creo que sería incluso está más importante que los gráficos que tenemos en este momento es lo que se dice en ese documento pero vamos a colocar esto es para los ingenuos ojo quiero por aquí por aquí esto es para los ingenuos camarada se lo digo esto es para los ingenuos para los que en este momento ¿verdad? y hay que decirlo yo lo digo yo lo digo incluso hasta molesto porque caemos en la trampa en la trampa sí efectivamente tenemos problemas de gasolina tenemos problemas con los alimentos eso es verdad eso es verdad pero esa es la trampa y está demostrado esa es la trampa ¿qué debemos hacer? bueno una enfrentar los hechos enfrentarlo y comenzar nosotros en cualquier momento tendremos gasolina vamos a tener gasolina en cualquier momento nosotros vamos a y con esto hay que decirle la verdad al pueblo completico nosotros si de algo nos hemos investido de algo nos hemos visto acompañados ha sido el pueblo común del pueblo que está en la calle del pueblo que está soportando del pueblo que está molesto pero que el pueblo sabe sabe y le pone cara al enemigo sabe quiénes son voy a poner lo de las colas publicidad esto es para que no nos caigamos a coba quiénes son de dónde vienen nosotros identificamos hacemos un análisis identificamos no solamente se se pone cara al enemigo sino que identificamos y hacemos análisis digamos un un diagnóstico de cuál es el problema y bueno el gobierno revolucionario avanzará y tendrá que hacer el trabajo porque en esto cuando yo agarro y digo que las elecciones parlamentarias que se nos vienen encima que vamos a tener ahorita y que dicho sea de paso ya está pidiendo Borrell de la Unión Europea pidiendo que se suspenda por tú sabes el tema de la pandemia no, 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 no o sea ellos saben que están perdidos para estas elecciones ¿verdad? pero nosotros compañeros nunca el enemigo y eso hay que entenderlo los enemigos nunca son pequeños y menos uno apoyado por el imperialismo el imperialismo norteamericano y lo hemos dicho de aquí a diciembre van a ver el ataque feroz del imperialismo lo van a ver pero vamos a vamos a estar preparados y que no nos agarren por ingenuo señores no nos agarren por ingenuo vamos a ver el siguiente video rueda ya yo no aguanto más a esta edad uno se merece algo mejor cola todos los días para la comida para la farmacia ya está bueno de tanto abuso todo el tiempo ¿hasta cuándo no vamos a calar que este gobierno nos siga mintiendo? cédula por favor pero yo de aquí no me muevo le toca en la mesa dos yo con mi familia hago esta cola y vente como esta así tenga que dormir aquí montar un campamento lo que sea de aquí no me saca nada esta es la única cola que vale la pena hacer la cola para votar este 6 de diciembre haremos juntos la única cola que pueda acabar con todas las demás y nos quedaremos hasta cuidar cada uno de los votos la única cola en la que valdrá la pena quedarse hasta el final la cola del campo todo lo contrario nosotros nunca prometimos que al ganar se iba a acabar la cola hagamos la última cola este 6 de diciembre hagamos la última cola vamos todos a votar hagamos la última cola vamos juntos a votar hagamos la última cola este 6 de diciembre haremos juntos la única cola que pueda acabar con todas las demás y nos quedaremos hasta cuidar cada uno de los votos la única cola en la que valdrá la pena quedarse hasta el final la cola del campo todo lo contrario nosotros nunca prometimos que al ganar se iban a acabar las colas todo lo contrario nosotros nunca prometimos que al ganar se iban a acabar las colas y que ustedes prometieron en la campaña electoral era que iban a acabar las colas y que el 6 de diciembre la última cola que iban a hacer los venezolanos era para votar son cuyas publicitarias o promocionaban pero la promocionaron en la campaña son cuyas publicitarias diputados la promocionaron ¿chacaban o no? en un año electoral cuyas publicitarias la última cola que vas a hacer la cola que vas a hacer para votar diputado vamos a apelar vamos a apelar a la coherencia en el discurso dijeron o no dijeron ustedes que iban a acabar la última cola la mesa de la UNED una cuña publicitaria ah, fue una publicidad es decir el marketing que estuvo por encima de los sociales tienen publicidad la última cola que vas a hacer para votar la última cola que vas a hacer la cola que vas a hacer para votar Y al ganar, se van a acabar las cosas. Ellos en la Asamblea Nacional solo han debatido el punto de la amnistía y han obviado ese tema. Porque a ellos no les interesa eso, de hecho se negaron a aprobarlo porque justamente a ellos les conviene que esto esté así. Para que el pueblo se mantenga arrecho en la calle, muerto de hambre y sacara al presidente. Más nada, eso es todo. La última cola era para votar. Pues resulta que ahora las colas están más largas y más problemáticas. Ellos aplicaron un trabajo mediático en el cual el ciudadano común aplicó, hizo el voto, aplicaron el cerebro límbico, que es el basado en los nervios, en los temores, en las angustias. Y aplicaron lo que se llama el cerebro neocortex, que es el del raciocinio y la razón. Entonces todos fueron imbuidos ahí, incluso muchos profesionales, imbuidos por el desespero, el voto rabioso, el voto no pensado, el voto de cansancio. Y bueno, y muchos están padeciendo esa errónea decisión. Engañaron al pueblo con su cuento de que se iban a acabar las colas y las colas se multiplicaron porque ofrecieron acabar con las colas, aprovecharon la inocencia de la gente. La gente también que fue, se dejó llevar por la situación que ellos mismos causaron, porque esto es causa de los mismos empresarios, de esa misma gente que lo que hace es burlarse del pueblo todo el tiempo. Pero mire, ellos dijeron que se iban a acabar las colas el 6 de diciembre. Se iban a acabar, pero no sé, se iba a acabar una porque ellos la multiplicaron, ahora hay más colas. Y como ellos le quieren poner la piedra a Nicolás Maduro, porque eso es lo único que ellos quieren, ellos quieren seguir jodiendo, a ellos no les interesa el pueblo. A ellos les interesa es Miraflores, eso es lo que les interesa a ellos. A ellos no les interesa si el pueblo tiene hambre, si a ellos, no les interesa, a ellos no les importa nada de eso. A ellos lo que les importa es tomar el poder y que sigan los ranchos y que sigan la pasadera de hambre. Eso es lo que les interesa a ellos, más nada. Si vamos a sancionar a PDVSA, tendrá un interés. Impacto al pueblo entero. La mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque sea, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años. Hay una empresa norteamericana que es literalmente un sucursal, totalmente propiedad de PDVSA. Es la empresa Citgo. Y Citgo tiene contratos con PDVSA para recibir el crudo de Venezuela para procesar y venderlo en el mercado de los Estados Unidos. En los últimos años, ya que Venezuela ya no puede producir su propia gasolina, lo que hace es que Citgo y sus refinerías, creo que hay tres. Una en la costa atlántica y dos en el Golfo de México, si me acuerdo bien. Y está circulando como parte de su negocio con la casa matriz de PDVSA, está entregando algo como dos o trescientos mil barriles de gasolina diarios a Venezuela. Podríamos cortar eso, si eventualmente podríamos hacerlo como una decisión del gobierno de los Estados Unidos. Es complicado en el sentido de que Citgo sí es una empresa norteamericana incorporada en el estado de Delaware. Ha existido en Estados Unidos desde hace cien años, más o menos. Es sensible en el sentido político. Es algo que podría ser sujeto a sanciones en el futuro. Sin duda alguna. Las sanciones de hoy son otro paso en la política de presionar al régimen de Maduro. Habrá más pasos y más presión en las próximas semanas y meses. Acordamos llevar la presión hasta el nivel que sea necesario. Por supuesto que ha sido efectivo y el mecanismo de presión que tenemos hoy. Y cuando si van a venir, no me va a sancionar. No me va a venir, no me va a venir, no me va a venir, no me va a venir. Esta batalla no es fácil y yo espero que todas las críticas válidas comiencen siempre por el hecho de donde estamos parados. Estamos parados ante sanciones, ante bloqueos, ante amenazas del imperio más poderoso de todos los tiempos. Venezuela no recibe ingresos formales de la industria petrolera desde el mes de octubre. Lo otro era entregarse. Si vengan a apoderarse de Venezuela, no. Ahora nosotros tenemos que mantenernos unidos. Ellos no han podido con nosotros gracias a la unidad de la fuerza revolucionaria. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. Lo contrario es vernos en el espejo del año 2015, cuando perdimos las elecciones a la Asamblea Nacional y esos polvos trajeron estos lodos. Pero el 6 de diciembre vamos por el cambio. El cambio de esa Asamblea Nacional para convertir esa Asamblea Nacional en un instrumento del pueblo, del poder popular. Fíjense, vean ustedes, esas declaraciones de Bromfield las da, esa entrevista que le hizo la, este, creo que fue la BOA. La BOA de América. Este, ya él anunciaba en octubre de 2018, anunciaba que estaban buscando los mecanismos para quitarle CITGO a Venezuela. Para robársela, pues. Para robársela. Simple. Ya ellos lo estaban anunciando. En octubre de 2018. Fue en, este, ¿le quitan CITGO? Enero de 2019. Enero de 2019. Entre enero y febrero de 2019. Tres meses después. O sea, ellos siempre anuncian sus despojos. Siempre. Siempre anuncian sus robos. ¿Cuál fue la excusa? Que esto es bueno que el país lo sepa. ¿Cuál fue la excusa? Ah, bueno. En enero de 2019. El señor Juan Guaidó se autoproclamó presidente. Presidente interino. Montan. Fíjense bien, estamos hablando de enero. No más el señor Juan Guaidó, este criminal terrorista, se autoproclamó presidente interino y ya Estados Unidos tenía todo listo para en esos gobiernos paralelos robarnos CITGO. Luego vendrían los monómeros, luego viene el oro en el banco de Inglaterra. Pero lo cierto es que utilizaron el autoproclamación del señor Juan Guaidó para robarnos CITGO. Y ya lo estaba anunciando el señor William Bromfield, que usted lo conoce. William Bromfield fue embajador en Venezuela con Chávez aquí, embajador de Estados Unidos. Y tuvimos bastante desencuentro. Él fue el embajador en Venezuela después de Chapiro. Sí, fue de Chapiro o de la Reynac. Pero fue embajador de Venezuela. Ellos siempre tienen, siempre tienen programado lo que van a hacer. Siempre. Paco Alina. Sí, bueno, justamente por eso decíamos hace rato que hay que tomar con pinza las declaraciones, las que escuchamos el audio de Mendoza, por ejemplo, y otros más que han circulado recientemente, porque de alguna manera están anunciando, bueno, sus acciones. Están preparando el terreno y anunciando las acciones. Lo mismo hizo Kelly en octubre del 2015, cuando, que si 40 segundos al día, pensaba, ¿y qué dijo? Dijo escasez, dijo alimento, dijo crisis humanitaria. Si uno resalta las palabras que dijo, dijo un colapso, que vamos a intervenir con la ONU si no los piden. Eso es el plan. Y inmediatamente después, eso fue en noviembre de 2015, en febrero de 2016, es que se hace público ese documento con el plan del Comando Sur. Pero de alguna manera ellos van anunciando y hay que tomarlo con pinza, ¿no? Lo otro del audio, del video de Brownfield, es el tema de CITGO como tal, que es el ataque a PDVSA. Guaidó se autoproclama e inmediatamente, incluso antes de lo de CITGO, lo que hace el gobierno de los Estados Unidos es otorgarle la potestad de administrar los bienes de la República Bolivariana de Venezuela en Estados Unidos. Esa es como la primera medida que además anuncia Mike Pompeo. Y luego entonces toman CITGO en un acto de piratería y para que este señor lo administre, ¿no? Como el oro ahorita con el Banco de Inglaterra, etc. Ahora, el tema de CITGO, ¿qué ocurre? Primero, que quita ingresos a la República, quita divisas a la República. Pero además es que él ya habla allí, amarrándolo un poco con el tema de la gasolina, de los 200 mil barriles diarios de gasolina que CITGO surtía a Venezuela. Más o menos el promedio de gasolina diario que consumimos los venezolanos. O sea, imaginémonos que, por ejemplo, tuviésemos CITGO. Ese suministro, más allá de la producción interna, que además la registra el OPEP, parte del consumo interno venía de CITGO. La forma que era tomar el suministro, tomarlo porque, o sea, no es solamente ejecutar el robo, sino cortar de plano de una empresa que es del Estado venezolano, cortar de plano cualquier tipo de suministro de gasolina. Y eso lo estamos viendo hoy, como decía Diosdado, y es verdad, de esos polvos están estos lodos ahora. Más los recursos que además genera CITGO, más los activos de CITGO. Que el propio Pompeo en su momento, cuando tomaron CITGO, dijo, eso representa unos 18 mil millones de dólares. 11 mil millones de dólares en activos y 7 mil millones de dólares de los ingresos anuales que representa CITGO. Es decir, no es cualquier cosa. Por distintas vías, tanto para el suministro de gasolina, como los ingresos que genera, que los necesitamos obviamente, pues allí es como ese cerco y esa asfixia para la economía venezolana. Yo quería que nos fijáramos un momento en varias, digamos, varias frases o varios fragmentos del plan Freedom 2. Porque de ahí parte todo el plan que se hizo para que la oposición venezolana llegara al poder. Y los planes que se siguen cumpliendo ahorita, ¿verdad? Vamos a ponerla al 001A, por favor. Colóquemelo. Colóquemelo en pantalla. En el 001A dice lo siguiente. Vamos a esperar un momento por acá. Dice lo siguiente. Con los factores políticos de la MUT hemos venido, esto lo dice la Operación Venezuela Freedom 2, del Comando Sur de los Estados Unidos. Es textual. Es textual. 25 de febrero de 2016. Dice, con los factores políticos de la MUT hemos venido acordando una agenda común que incluye un escenario abrupto que puede combinar acciones callejeras y el empleo dosificado de la violencia armada. Por supuesto, hay que seguir impulsando como cobertura el referéndum o la enmienda que se apoya en el texto constitucional y que sirve para censar, movilizar y organizar una masa crítica para la confrontación. Por eso también hay que enarbolar los artículos 333 y el 350 que legitiman la rebelión, dicen ellos allí. Es indispensable destacar que la responsabilidad en la elaboración, planeación y ejecución parcial, sobre todo en esta fase 2 de la Operación Venezuela Freedom 2, en los actuales momentos descansa en nuestro comando. Pero el impulso de los conflictos y la generación de los diferentes escenarios es tarea de las fuerzas aliadas de la MUT involucradas en el plan. Por eso nosotros no asumiremos el costo de una intervención armada en Venezuela, sino que emplearemos los diversos recursos y medios para que la oposición pueda llevar adelante las políticas para salir de Nicolás Maduro. Sí, bueno, es que ese es el documento que se publica, que se hace público en febrero del 2016, ¿qué dicen allí? Primero el acuerdo con la MUT, los diputados de la Asamblea Nacional llegan con la tarjeta de la MUT, ¿no? Pero luego, por ejemplo, una parte de lo que tú leíste y que es lo que hacen en el 2016, es la enmienda y la supuesta convocatoria del referendo revocatorio. Pero es que además allí dice como cobertura, es decir, es como una pantalla, lo de la enmienda, o sea, una supuesta salida constitucional, o la enmienda, o el referendo revocatorio, pero para esconder los planes que estaban, que bueno, la violencia de calle, etcétera, que está mostrado allí. Que se dio. Que se dio también. O sea, entendamos. Todo se ha dado. Aquí estamos diciendo lo que se ha dado. Sí, sí, es que lo estamos analizando cinco años después, cuatro años después, eso es 2016. Pero además entonces hablan del 3-3, 3-50, digamos, que fueron los artículos. Lo que legitimaba la rebelión. Sí, sí, la supuesta rebelión y, digamos, los otros planes. Ellos son sus aliados, porque son los aliados de la MUT los que van a ejecutar el plan. Ellos van a estar detrás, bueno, financiando, apoyando, pero son sus aliados de la MUT. Es decir, que desde que arranca la Asamblea Nacional, desde el 2016, con la mayoría de los diputados de la oposición, empiezan a ejecutar ese plan. Vamos ahora con otro de la Operación Venezuela Friuntú, Comando Sur, 25 de febrero, el 2, el que le sigue. Tenemos, va a un enfoque de cerco y asfixia. También hemos acordado con los socios más cercanos de la MUT utilizar la Asamblea Nacional como tenaza para obstruir la gobernanza. Convocar eventos y movilizaciones, interpelar a los gobernantes, negar créditos y derogar leyes. Sí, bueno, ahí sea más claro. Más claro no canta un gallo. La Asamblea Nacional como agente ejecutora del plan del Comando Sur. Exacto. Más claro no canta un gallo. Vamos con el siguiente. Desde un primer momento la Asamblea Nacional estaba vista como los diputados de oposición, para ser más específicos, de esa Asamblea Nacional, los que iban a ejecutar ese plan. Que han venido ejecutando. O sea, de hecho, Mario, paso a paso, han cumplido su tarea. Lo que pasa es que no lo han logrado. No han logrado el objetivo. Tenemos aquí otro más, el que le sigue, por favor. Para arribar a esta fase terminal, se contempla impulsar un plan de acción de corto plazo. Seis meses. ¿Qué tal? O sea, estamos hablando de algo que se escribió antes de que Ramos Ayolo dijera. Es que ni siquiera es original de Ramos Ayolo de los seis meses, sino del plan. Dice, seis meses con un cierre de la segunda fase hacia julio-agosto de 2016. Como señalamos, hemos propuesto en estos momentos aplicar las tenazas para asfixiar y paralizar, impidiendo que la fuerza chavista se pueda recomponer y reagruparse. Las palabras del discurso del presidente de la Asamblea Nacional en enero de 2016, le damos seis meses al presidente Nicolás Maduro para que se separe de la presidencia. Eso no fue casual. También fue parte de un plan. Y ellos se dieron seis meses. Repetimos. Hicieron la tarea. Pero no lograron separar al presidente a los seis meses. Especial interés, esta es la que le sigue, camarada. Especial interés adquiere, en las actuales circunstancias, repito, esto es algo escrito por el Comando Sur. Estamos hablando de antes de las acciones de... De todas las acciones que llevaron a la Asamblea Nacional. Todo estaba previsto. Sí, que ahí hay que decir, Mario, tú lo comentaste al inicio, porque hay quienes dicen, no, ese documento, ese no es del Comando Sur, en su momento, sobre todo cuando se hizo público. Ahora, primero, nunca ha salido el Comando Sur, ni la Casa Blanca, ni nada. No, nunca lo negaron. Sí, negando el documento, por una parte. Y, en segundo lugar, después que uno revisa el documento y que todo sea cumplido, como dice el documento, o sea, si lo quieren negar ahorita, bueno, digamos, es absurdo. Y además que no debe ser de ningún genio de la oposición, ¿no? Esto es genio del Comando Sur. Sí, y además, como decíamos, pues es parte de los libretos típicos para derrocar gobiernos que le son hostiles. Ok, ponme el otro. Especial Interés adquiere, en las actuales circunstancias, posicionar la matriz de que Venezuela entra en una etapa de crisis humanitaria. Bien, esto fue ante el otro proclamado. Luego vamos a ver cómo ellos entraron por Colombia. Colombia, trataron de entrar, pero no es que entraron, trataron de entrar por Colombia y por Brasil. Por falta de alimentos, agua y medicamentos. Hay que continuar con el manejo del escenario donde Venezuela está cerca del colapso y de implosionar, demandando de la comunidad internacional una intervención humanitaria para mantener la paz y salvar vidas. Doctrinariamente hay que responsabilizar, ve bien esto, al Estado y su política controladora como causa del estancamiento económico, la inflación y la escasez. Claro, bueno, también parte del plan. Y no solamente con la ayuda humanitaria de febrero de 2019 y la batalla de los puentes. Lo de la crisis humanitaria ha transversalizado todo el plan desde que entró la Asamblea Nacional, desde el 2016, con distintas modalidades. Es decir, han ido a Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos, incluso al Consejo de Seguridad, siempre con el discurso de que en Venezuela hay una terrible crisis humanitaria, se violan todos los derechos humanos, es necesario entrar en Venezuela para ayudar al pueblo venezolano. Bueno, ese es el discurso. Ahora, un discurso que se monta en unos hechos creados e inducidos por ellos mismos con distintas armas, con otras armas. La escasez, el tema de las migraciones, entra en el discurso de la crisis humanitaria cuando con imágenes muestra un supuesto éxodo masivo de venezolanos que no estamos diciendo que no han salido venezolanos. Claro que han salido venezolanos. Aparte de la presión económica, aparte de la presión que ejercieron, mucha de la gente que se fue, se fue por las mismas propagandas. Y retornaron como, retornaron como, con el problema de las crisis que están creadas en los países, por ejemplo en Colombia, Perú, Chile, que tienen crisis que más temprano que tarde van a ocasionar que esos pueblos exploten, ¿verdad? Si no que fue, fue un acto de propaganda, fue una propaganda calculada. Sí, ahora, un detalle allí en lo que acabaste de leer, Mario. Esas palabras del colapso y a punto del colapso implosionar, suena a las palabras de Mendoza. Ajá. Suena la escasez, la inflación, todo eso, ¿no? Todo lo que leíste, suena a las palabras de Kelly en noviembre de 2015. Es decir, suena a ese discurso, hay palabras claves, que es un poco el trabajo que hemos venido haciendo. Palabras claves, que es un análisis de contenido del discurso, donde tú observas que se repiten en los distintos voceros. Hay unión, hay maridades, claro. Sí, entonces hablan de escasez. Hay instrucciones. Sí, porque es el discurso. Bueno, tienes que posicionar el discurso, por eso el tema del ámbito comunicacional en este tipo de guerras, ¿cuál discurso? Escasez, inflación, el país está a punto de colapsar, hay una crisis humanitaria, la violación de los derechos humanos, la culpa es del gobierno. Como decía antes, doctrinariamente tenemos que responsabilizar a Maduro de lo que está ocurriendo, es parte del discurso o de las políticas o del modelo socialista fracasado según ellos, que es parte del discurso. Es decir, hay palabras que tú las encuentras en esos voceros, que las encuentras, y cuando uno revisa lo que ha ocurrido estos cuatro años, pues las encuentras en los discursos de Guaidó, de Julio Borges, de Freddy Guevara, de Requesés. Es decir, es el mismo discurso que sigue un libreto que está escrito, por lo menos se reveló en febrero del 2016, y qué bueno que es parte de cada uno de los planos. Vamos a leer otra más, la que le sigue. Al mismo tiempo, en el plano internacional, vean bien, aquí es donde entra en juego el señor Almagro, hay que insistir en la aplicación de la Carta Democrática, tal como lo hemos convenido, vean bien, como lo hemos convenido con Luis Almagro, Lémez, Secretario General de la OEA, y los expresidentes encabezados por el exsecretario de la OEA, César Gaviria, pudiendo contar con algunos nexos con la Alianza Parlamentaria Democrática de América, a quienes hemos sumado a la Compañía en Desarrollo, conjugar estas iniciativas con la citada figura de la emergencia humanitaria que permita construir alianzas con otros países que están en el área de influencia del Comando Sur. Bueno, esta es la participación, parte del plan de la OEA, que no es nueva, Mario, cuando uno revisa los documentos desclasificados del caso de Chile, en los planes, repito, que Kissinger... Y de Cuba. Y de Cuba, por supuesto, pero en los planes que Kissinger le presenta a Nixon, hay una parte que dice, debemos utilizar y apoyarnos de la OEA y de los países aliados a Estados Unidos para acelerar una salida del gobierno comunista, etcétera, etcétera, de Salvador Allende. O sea, la OEA ha formado siempre parte de estos planes. En este caso... Ministerio de Colonias. Sí, en este caso no es casual, ¿verdad?, que la OEA, entonces, esté con un discurso de la crisis humanitaria, de la necesidad de la emergencia humanitaria. ¿Y qué hizo la OEA? Inmediatamente, que fue en el 2016, el primer año de la Asamblea Nacional. Solicitó la aplicación de la Carta Democrática de la OEA para Venezuela, que ese año no tuvo la votación, postergaron, digamos, el debate en la OEA, hasta que el año siguiente lo vuelve a introducir al magro, y nosotros decidimos salirnos de la OEA. Y que dicho sea de paso, hay que adelantar algo, ¿no? Que eso ha provocado que, por ejemplo, luego Ecuador, Bolivia, pasara a manos extrañas, igual que Argentina, y obviamente se incline la balanza a favor del imperialismo. O sea, ¿cómo inclinar la balanza? Bueno, que tomaron control de países que estaban en procesos revolucionarios, en procesos progresistas. Sí. ¿Y qué ocurrió después que nos retiramos de la OEA? Como ahí no había mucho espacio, crean el Grupo de Lima. Lo que queremos decir es que hay un ámbito de las guerras no convencionales, que es el diplomático, y que ellos lo expresan así en sus manuales de guerra no convencional, el diplomático es un ámbito, incluso está en ese documento, donde actúan, es decir, con distintos organismos, en este caso con el sistema interamericano, con la OEA, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿con qué? Con el discurso de la supuesta crisis humanitaria que, como decíamos, transversaliza. Pero además crean este Grupo de Lima, y también luego migran al sistema de Naciones Unidas, con el Consejo de Derechos Humanos, incluso con el Consejo de Seguridad, es decir, hay un ámbito allí que paralelamente, simultáneamente, ellos van manejando, y que es parte del plan, porque es que ellos necesitan justificar ante la comunidad internacional la necesidad de entrar en territorio venezolano por la supuesta crisis. Y allí comentar que parte del discurso, siempre en Venezuela, pero lo hemos visto, lo vimos en Chile, en Libia, ¿cuál es el discurso? Ahí hay un gobierno autocrático, una dictadura, que viola los derechos humanos, que, por supuesto, no han podido demostrar, porque es falso, además que más que evidencia de las 24 elecciones, pero no solamente las elecciones, sino cómo se da el proceso, digamos, político en Venezuela, pero es parte del discurso, es parte del discurso en el marco de una campaña también comunicacional. Con esto que voy a leer ahora, ahora mismo, yo tengo un video, porque esto fue un alerta que hizo Diosdado en el año 2015, perdón, en noviembre de 2015, pero lo puse en tres etapas, o sea, año 2015 Diosdado hace una denuncia, 2019 de diciembre el señor que teníamos aquí metido en la embajada, que teníamos metido aquí en la embajada, Jim Story, y luego Pompeo en el año 2020. Esto es bueno para que tengamos un hilo histórico, ¿no? Pero va, aquí se hace relevante, este es el otro, por favor, entre organismos de la comunidad de inteligencia y otras agencias como las organizaciones no gubernamentales, corporaciones privadas de comunicación como la SIP y diversos medios privados, TV, prensa, redes, circuitos radiales. En esto juega un rol preponderante el enlace en Venezuela, Tenis Smith, de la Agencia de Inteligencia para la Defensa, DIA, quien con Rita Buck Rico, de la sección de asuntos políticos, tienen una cubierta en la embajada de Caracas y deben ser apoyados con un contingente de inteligencia mayor. Tú has de creer, vente para acá, tú has de creer que yo he estado buscando una foto de Rita Buck Rico y no la encuentro. Y tuvo, fue enlace de inteligencia aquí, en la embajada norteamericana, pero no la encuentro. Y vean que la he buscado y no encuentro esa foto. Sin embargo, ella tuvo reuniones con la oposición venezolana y lo alertó Diosdado en el año 2015. Vamos a verlo, rueda. ¿Qué pasó? Póngamelo. Ya sé que están utilizando la computadora por allá, pero póngame ese video, el que sigue. Rita Buck Rico. El martes 3 de noviembre se efectuó un foro en la sala Francisco de Miranda, de la UCB, aprovechando que la universidad se encontraba desolada por la suspensión arbitraria de actividades académicas ordenada por Víctor Márquez, adeco y presidente de la Asociación de Profesores de la UCB. En este foro denominado Democracia, Lecciones y Comunicación, donde participaron 60 personas, y entre ellos se encontraban Cecilia García Rocha, rectora de la UCB, Ramón Guillermo Aveledo, por el Instituto Fermín Toro, Félix Arroyo, de Acción Democrática, Cristóbal Fernández de Aló, Fernando Ochoantí, y de manera muy sospechosa, estaba presente Rita Buck Rico, del Departamento de Asuntos Políticos de la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Embajada de Estados Unidos, en Caracas. Aquí está la señora presente, esta que se ve aquí, Rita Bull Rico, de la Embajada de Estados Unidos, conspirando contra la patria, reunida con sectores opositores dentro de la Universidad Central. Ahora, uno le pregunta, los señores de la Embajada Norteamericana, seguro que me van a quitar la... ¿Cómo se llama? El patrocinio me lo van a quitar. Pues yo tengo que preguntarle, ¿qué hace esa señora ahí? ¿Qué se estará discutiendo en la central que tiene que estar esa señora ahí? Y para que no digan que es mentira, aquí está el señor alcalde de Lecherías, con la máxima autoridad de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Yo les garantizo lo siguiente, nada bueno para la patria estaban hablando. Nada. Andan es conspirando. Después los sectores de la oposición, dicen que el gobierno es malo con ellos, etcétera, etcétera. Amigos venezolanos, los saluda James Story, encargado de negocios para la oficina externa de los Estados Unidos para Venezuela. 2020 será un año de retos que la nación venezolana va a asumir con coraje. Confiamos en los venezolanos, y en particular en sus jóvenes, para salir adelante con su espíritu emprendedor, creativo y resiliente. Queremos reiterarles que cuenten con los Estados Unidos como aliados para apoyar su misión para rescatar la democracia y la prosperidad en Venezuela. Estamos trabajando con personas que aman a Venezuela para apoyar en la recuperación de sus derechos humanos, para proteger los espacios democráticos que existen y para hacer recapacitar a quienes han tomado el camino errado. Año nuevo, vida nueva, dicen los venezolanos. Muchos de ustedes ya han comenzado a crear esa vida dentro o fuera del país. Todos son importantes y deben trabajar unidos para seguir construyendo un futuro democrático y próspero. Los invito a que se mantengan enfocados en ese norte que quieren para Venezuela, para su familia y para cada uno de ustedes. Les deseo a todos feliz año nuevo. First, Venezuela. I don't want to go into every detail. I've got Elliot Abrams here with me too. He'll be happy to help me take questions here at the end, but I wanted to set up the framework for this pathway to democracy. Broadly speaking, it would put the elected members of the National Assembly representing both sides would create an acceptable council of state to serve as the transitional government until presidential and National Assembly elections could be held, we hope, within 6 to 12 months. The president of the transitional government would not be able to run for president in those elections. Both Nicolas Maduro and Juan Guido would accept the council of state as the sole executive during this transitional period. If the conditions of the framework are met, including the departure of foreign security forces and elections deemed free and fair by international observers, then all remaining U.S. sanctions would be lifted. We've got the full text. You can see the agreement on our website. We hope that every Venezuelan will consider this framework carefully, thoughtfully and seriously. We think it presents an opportunity for the Venezuelan people. Let's go. Let's go. Let's go. Esa señora Rita Buck estuvo aquí. Yo me imagino que Cancillería debe tener una foto de ella. Pero ella estuvo participando previo a las elecciones durante las elecciones estuvo participando aquí y posterior a las elecciones voy a leer algo para que sepamos que la señora Rita Buck, este voy con la 001 este I, 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 I voy para acá particular importancia tiene la explotación de los temas vean bien, para que usted vean como ellos tenían todo y se van a acordar rapidito de que es lo que estoy hablando y porque siempre el objetivo ha sido tumbar a la revolución bolivariana, tumbar al presidente Nicolás Maduro, vean bien particular importancia tiene la explotación de los temas como la escasez de agua, de alimentos y de electricidad teniendo este último aspecto un carácter grave para el gobierno, ya que la sequía ha generado una amenaza de colapso de los embalses y debemos prepararnos para explotarlo al máximo desde el punto de vista político reforzando la matriz mediática que ubica la crisis eléctrica como responsabilidad exclusiva de Maduro fíjense, vente para acá fíjense no solamente vente para acá no solamente y esto hay que decirlo este, reforzar la matriz sino que participaron en sabotaje eléctrico y nos tiran el apagón o sea, ¿te acuerdas? ¿o qué? sí, sí bueno, eso es 2016 y el 2016 también posicionaron la matriz de opinión con el tema eléctrico etcétera pero luego el año pasado se lanzan el apagón el 7 de marzo que además ¿cuál es el discurso? ah, el apagón y Venezuela quedó oscura porque este gobierno este modelo socialista fracasado ha hecho que el sistema eléctrico colapse etcétera, etcétera y colapsó el sistema eléctrico y por eso el apagón ¿no? hay varias preguntas una si de verdad colapsó el sistema eléctrico que colapsó digamos que ¿cómo es que una semana dos semanas después entonces se restituye o sea, se va restituyendo a los días pero digamos luego se restituye el sistema eléctrico si hubiese colapsado de verdad por un problema de falta de mantenimiento que no estamos diciendo que no la haya pero no como para generar ese apagón pues entonces no se hubiese restituido además que el gobierno bolivariano salió explicó que fue lo que ocurrió que fue cuáles fueron los sistemas que atacaron para generar ese apagón ¿tú sabes por qué estamos haciendo un análisis de lo de Friunto y lo del otro que es el golpe maestro para derrocar a Maduro los dos documentos porque es que estos documentos hay que decírselo a la nación y que lo entienda este documento fue elaborado previo escúchese bien como plan que cumplieron paso a paso para derrocar al presidente Nicolás Maduro y tumbar la revolución bolivariana esto no lo estamos diciendo nosotros porque es que es que nosotros estamos diciendo algo que lo escribimos después no esto es previo a lo que ha pasado lo que llevó a que ellos tomaran el control de la asamblea nacional y que ellos tomaran todo esto lo que fue guarimba apagón todo lo que ha sido desde el momento en que tomaron la asamblea nacional para que sepan leo aquí este es el 001L por favor el L golpe maestro para derrocar a Maduro de Kurtit que es el comandante del jefe comando sur dice entre otras entre otras perlas incrementar la fuga de capitales del país la fuga de divisas y el deterioro de su base monetaria causando la aplicación de nuevas medidas de inflación que aumenten su deterioro y a la vez provoquen que los ciudadanos con menos recursos los que apoyan a los actuales dirigentes y aquellos que disfrutan de mejor posición vean su estatus social amenazado o afectado segunda frase de ese segundo segmento fomentar la insatisfacción popular incrementando la escasez y el encarecimiento de los alimentos y medicinas y otros bienes esenciales para la población hacer más horrorosa y dolorosa la escasez de las principales mercancías básicas estructurar un plan para conseguir la deserción en masa de los profesionales más calificados del país para dejarlo totalmente sin profesionales lo cual agravará aún más la situación interna y junto a todo ello culpar siempre al gobierno vengase para acá aquí tenemos transversal un problema que lo tenemos desde hace bastante tiempo yo sigo insistiendo y hay que decirlo que la herramienta principal para atacar nuestra economía y para mantener la hiperinflación y mantenernos en un círculo vicioso es el ataque a la moneda el ataque a nuestra moneda empezando por ahí y eso digo transversal porque eso ataca todo lo demás si bueno de todas las armas económicas de esta guerra no convencional que repetimos el desabastecimiento programado está el ataque a PDVSA están las mal llamadas sanciones bloqueos etcétera y está el ataque a la moneda de todas esas el ataque a la moneda es el arma más poderosa que han empleado en esta guerra económica y que han empleado en todas las guerras económicas donde han actuado y que la han utilizado ¿por qué? porque al manipular el tipo de cambio al atacar el Bolívar eso desencadena una cantidad de efectos sobre la economía que repetimos el objetivo no es la economía es la gente es el pueblo desencadena una cantidad de efectos que van inciden directamente en la población en las teorías de las guerras no convencionales una de ellas es la teoría del caos constructivo y en que consiste en que tú tomas una con una variable que tomes allí desencadenas una cantidad de efectos cuando atacan el Bolívar ¿qué ocurre? atacan a la moneda ¿verdad? y eso inmediatamente se traduce en incrementos de precios eso también lo hemos explicado aquí en varias ocasiones por la vía de los costos de producción es decir los precios los costos de producción aumentan dado esa depreciación del Bolívar y al aumentar los precios y generar o inflación o hiperinflación que la han venido generando desde diciembre de 2017 ¿qué ocurre? el problema no son los precios o sea ellos no buscan la inflación es un número es un número es un indicador o sea es un indicador que te muestra números de cómo se va comportando la economía en este caso con los precios el problema es que cuando aumentan los precios ¿qué afecta? afecta el poder adquisitivo de cada uno de los hogares que vive de un salario en este caso un salario nominal que no son no son pocos hogares es 95% de la población ocupada en este país sus ingresos son salarios es decir estamos hablando de digamos la mayoría de los hogares entonces cuando aumentan los precios no es porque no es que atacan la moneda por atacar la moneda y alterar el mercado cambiario ese no es el objetivo tampoco solo los precios el objetivo es afectar a la población y a los hogares ¿cómo lo afecta? a través de su poder adquisitivo y en el momento en que aumentan los precios y el salario nominal se mantiene tu salario real lo que de verdad te sirve para comprar y por eso se llama poder adquisitivo disminuye ahora eso tiene además otros efectos no es solamente el hecho de que en los hogares se pierda el poder adquisitivo y por lo tanto las condiciones de vida en cada uno de esos hogares sino que eso tiene otro efecto adicional y es que en la medida en que las personas en los hogares no haya suficiente poder adquisitivo ¿qué hacemos? dejamos de comprar cosas porque es que si no nos alcanza el salario bueno yo establezco prioridades la prioridad es comida la prioridad es medicina es transporte y hay cosas que voy a dejar de comprar incluso y dependiendo del deterioro pues dejo de comprar algunos alimentos disminuyo algunas compras cuando eso ocurre el que produce que es el empresario el empresario dueño del capital y es que el que tiene la capacidad de ir ajustando sus ingresos porque por la vía de los precios porque aumentan los precios como ya dijimos como consecuencia del ataque a la moneda si no tiene quien le demande quien le compre el no va a producir la misma cantidad entonces el segundo gran efecto del ataque al bolívar es la disminución de los niveles de producción entonces nos meten en un círculo vicioso el objetivo del ataque a la moneda como arma de guerra el objetivo es afectar directamente a la clase obrera y al salario del trabajador ese es el verdadero objetivo es afectar y traspasar la puerta de cada uno de los hogares cuyos ingresos por la vía de los salarios digamos por eso es un arma tan poderosa además en los niveles en que la han ejecutado ahorita pero además entonces disminuyen y no es no es reciente no, no es reciente no es reciente lo que pasa es que ellos comenzaron realmente el tema de la moneda en Venezuela ha sido un mecanismo que ellos han venido utilizando además por el tema del mercado cambiario para captar divisas pero desde el 2006 ellos comenzaron a posicionar el arma de guerra del ataque a la moneda no debemos olvidar que primero era la lechuga verde después es más primero era el nacional y Chávez cuando el nacional publicaba en primera página el tipo de cambio le dijo eso es ilegal porque el tipo de cambio lo fija el Banco Central estamos hablando 2005-2006 luego la lechuga verde luego el aguacate verde en el 2010 surge Dollar Today y ahorita una cantidad de portales que es la misma gente debemos decir ¿quién está detrás de eso? entre paréntesis Dollar Today digamos como el portal esos no son trabajadores de ferretería como dijeron en alguna ocasión que movían el botón y le daban y manipulaban el tipo de cambio el asesor de Dollar Today lo hemos dicho también aquí es y así lo muestra la página no es que nosotros lo estamos inventando tú te metes en la página y buscas asesor Steve Hanke Steve Hanke es un Instituto Cato es el miembro del Instituto Cato que es un grupo de investigadores de la Reserva Federal de Estados Unidos además es profesor de John Hopkins pero además es accionista del portal AirTM que es un portal que surge recientemente por cierto en estos días hubo digamos un tema en las redes sociales justamente por las transacciones que se hacían en ese portal pero por eso decimos es la misma gente y es la misma gente que está detrás de esa manipulación del tipo de cambio para generar todos estos efectos para que terminemos de desnudar al enemigo hacia arriba después nos venimos hacia abajo pero para terminarlo el Instituto Cato ha participado en las revoluciones de colores igual que el IRI y están directamente involucradas con la NSA que es la National Security American es decir la CIA National Security hay que decirlo porque hay que aclarar que Steve Han no hace esto por deporte sino cuál es el objetivo el objetivo es tumbar la revolución bolivariana y hay que tumbarla o sea para ellos el objetivo que no se ha cumplido es el de tumbar la revolución bolivariana ahora sí yo quiero hacer esa aclaratoria porque a veces nosotros decimos si Steve Han no no estamos poniéndole cara al enemigo quien es ven directamente relacionado con quien por eso decimos que al inicio que el enemigo son esos grandes capitales que están detrás en este caso bueno los ocho magnates dueños de la Reserva Federal y en Venezuela son los empresarios que nunca hay que yo empecé con esto y tengo que decirlo los empresarios sobre todo una gente como Mendoza siempre han apostado a qué a qué o sea el tema no es los miles de millones de dólares que se han metido ¿verdad? para 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 producir porque porque la revolución y esto no ha sido con el presidente Nicolás Maduro esto ha sido hasta con el presidente el comandante Chávez la revolución necesita los alimentos 350 mil millones de dólares ha recibido estamos entendiendo que no 350 mil millones de dólares de 1990 datos del Banco Central entonces hay que entender quién es el enemigo por ejemplo cuando usted ve un Lorenzo un Lorenzo Mendoza diciendo en ese audio que bueno que ya están apostando finalmente al estallido social o a la intervención militar que ejecute la intervención de manera quirurí que acabe con los cabecillas ¿quiénes son los cabecillas? hago la pregunta ¿quiénes son? o sea cuando estamos hablando de una intervención militar dicho por Lorenzo Mendoza no está dicho por mí no está dicho por mí o sea en el momento que el señor dice los cabecillas usted considera consideraría que el señor Lorenzo Mendoza es un patriota es un hombre que quiere que quiere la tranquilidad y la paz para la nación y ese señor se ha metido dinero del Estado para producir sin haber escúchese bien sin haber sembrado un metro cuadrado de maíz sí bueno retomando lo de lo de cómo funciona esta arma decíamos el objetivo es derrocar la revolución bolivariana a través de la desestabilización y para desestabilizar tú necesitas generar malestar en los hogares ¿cómo generas ese malestar con esta arma? bueno deteriorándole el poder adquisitivo ese es el objetivo de los factores de oposición pero del imperialismo con esta arma entonces por un lado tienes desencadena varios factores decíamos por un varios aspectos por un lado el deterioro del poder adquisitivo por otro lado contrae los niveles de producción y nos meten en ese círculo vicioso porque cuando cae el poder adquisitivo entonces la gente no tiene que comprar y entonces también cae la producción y tiene otro efecto y es que deteriora el desempeño de la administración pública porque lo mismo que le pasa a los hogares que se deteriora su poder adquisitivo porque ven cómo se incrementan incrementan los precios le pasa a toda la administración pública le hace el ministerio de salud ministerio de educación toda la administración pública ¿por qué? porque ellos tienen un presupuesto público que se aprueba por ley desde que comienza el año dado unos precios y unas metas y si esos precios suben y suben como por ejemplo en el 2008 que la inflación fue 130 mil por ciento ese presupuesto no va a alcanzar entonces ¿qué ocurre? que tienen que reducir las metas que se plantearon en un inicio y reducir las metas es bueno no voy a cumplir las metas en salud entonces si iba a condicionar 10 hospitales condiciono menos si iba a atender tantos pacientes no tengo para atenderlos a todos y así cada uno de los organismos de la administración pública entonces también eso afecta a los hogares ¿por qué vía afecta a los hogares? que ya están viendo deteriorado su poder adquisitivo por la vía de la prestación de los servicios por parte del Estado salud educación agua electricidad teléfono todos los servicios entonces también tiene ese efecto al final el objetivo es que generar ese malestar para desestabilizar no es un tema de que ah para aumentar los precios el objetivo no es aumentar los precios solamente el objetivo es todo lo que eso genera que genera ese malestar en cada uno de los hogares buscan generar ese malestar acompañado de que de un discurso como dice el documento ese que tú leíste doctrinariamente responsabilizar al gobierno de Nicolás Maduro que la causa de la inflación del deterioro etcétera etcétera es del gobierno revolucionario entonces es una de las armas más poderosas y no solamente es la más poderosa sino que además la han aplicado sobre todo después del 2017 después que fallan los planes de la enmienda los planes del referendo revocatorio después que pasan los seis meses de que dijo Ramón Ayub que no pudieron sacar al presidente Maduro después que fallan el trancazo de los primeros meses del 2017 que recordemos que el 2017 fue un año que se caracterizó por la violencia de calle etcétera que después se convoca la asamblea nacional constituyente después de eso ellos intensifican esa arma de guerra y comienza ese proceso hiperinflacionario bueno hasta nuestros días que es el mismo proceso hiperinflacionario del que habla Lorenzo Mendoza en su audio con una profecía autocumplida él dice ah bueno va a venir sin duda una hiperinflación claro él se contradice además de las mentiras él se contradice porque él dice la hiperinflación va a venir porque ha sido ocasionada por el gobierno olivariano con el incremento de la cantidad de dinero cosa que es falsa esa no es la causa de la inflación por allí también hay una una plantilla donde incluso se muestran unas declaraciones de un senador estadounidense porque Mario esta arma de todas sigue sigue ahí que yo la voy a buscar de todas las armas de la guerra económica esta que comenzamos diciendo que esta es una guerra principalmente encubierta pero de todas las armas esta es la que han mantenido de manera más escondida históricamente en décadas porque eso no es primera vez que lo aplican incluso en la Unión Soviética la aplicaron en Nicaragua la aplicaron cuando tú buscas investigas lo que pasó en otros momentos históricos cuando han querido derrocar revoluciones tú te consigues con las colas te consigues con un supuesto desabastecimiento en la Unión Soviética hubo colas en Nicaragua hubo colas en Chile hubo colas por ejemplo por mencionar algunos te consigues obviamente con las sanciones que son abiertas los bloqueos los embargos comerciales Cuba incluso en la Unión Soviética obviamente pero ahorita también en Rusia Irán en Nicaragua en su momento que también hubo mal llamadas sanciones y bloqueos es la declaración de del senador de un senador de Richard Black de los Estados Unidos ok ya lo busco cuando tú investigas te consigues esas armas de alguna manera te van apareciendo como te aparece una inflación una hiperinflación en esos procesos también inexplicable pero lo que consigues es bueno por causa del incremento del dinero etcétera etcétera el mismo discurso que han dicho aquí desde hace varios años y que ahorita repitió Lorenzo Mendoza la han tenido de manera o sea es la que más ha estado escondida ¿no? sin embargo una declaración en diciembre del 2019 de un senador de Estados Unidos que Richard Black que por eso la colocamos allí que es importante que todos conozcamos las declaraciones no sé si ya la ubicaste ya síguelo síguelo diciendo ok donde él confiesa que son los que están detrás de la lo que él llama la desmonetización de del 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 Bolívar en nuestro caso él dice incluso que además de las sanciones además del bloqueo son ellos los que han generado esa el problema con la depreciación en este caso inducida de la moneda que sabemos bueno todos los efectos que eso que eso ha tenido no sé si no lo he encontrado no lo consigues bueno bueno está bien bueno bueno pero para los que quieran leerlo eso es una declaración que dio el senador Richard Black en el portal Sputnik en diciembre del año 2019 lo buscan con palabras claves Venezuela Sputnik moneda etcétera y lo van a conseguir ya lo no 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 lo conseguí no es ese es este que está aquí Washington debería levantar el bloqueo y la sí senador Richard Black aquí lo tengo este es el el 1P por favor lo tiene dice Washington debería levantar el bloqueo y las sanciones contra Venezuela porque están causando un sufrimiento inimaginable especialmente al impedir que el país comercialice su petróleo hemos desmonetizado su moneda está aceptándolo y a través del sistema bancario internacional hicimos que la moneda venezolana careciera de valor y luego vamos y decimos miren lo malo que es este gobierno su moneda no vale nada bueno no fueron ellos fuimos nosotros quienes hicimos inútil su moneda esa no es cualquier confesión por lo que te estaba comentando de que este es un arma bien encubierta pero bueno sobre todo es importante para los economistas de la derecha que todavía no creen que la manipula que la depreciación que hemos vivido recientemente es una depreciación inducida consecuencia de un ataque a la moneda si quieres la anterior la anterior para acá la anterior esa esta vamos a abrir vamos a buscar la número 3 por favor 3 de los gráficos bueno variación de tipo de cambio criminal porque ha habido todo un discurso de que la hiperinflación ha sido ocasionada por las políticas primero hay que decir durante toda la revolución bolivariana 1999 hasta el 2013 que remeten con esta arma los niveles de inflación han sido de dos dígitos en promedio anual 20% y de repente mágicamente a partir del 2013 incluso en años como 2013 14 15 ponme las 3 por favor 2013 14 15 comienzan a aumentar los precios en Venezuela que son años donde los niveles de producción estaban relativamente altos todavía que queremos decir con eso que la hiperinflación ni es un problema de emisión de dinero como dice Mendoza y como dicen los economistas de la derecha neoliberales monetaristas sobre todo los monetaristas porque esta es la teoría cuantitativa del dinero ni es por esa razón ni es por un problema de escasez los precios en Venezuela no están aumentando por un problema de escasez porque si fuera un problema de escasez uno preguntaría por qué sube el precio del plátano hay escasez de plátano no hay escasez de plata no hay escasez de papa no hay escasez de zanahoria no hay escasez no hay escasez ahorita todavía dependiendo de lo que vayan a hacer de otros bienes pero entonces porque suben los precios no es porque falta el producto entonces la razón es otra es el ataque a la moneda además ya confesado por este digamos por este senador lo tenemos por aquí campaña electoral asamblea nacional seis meses de plazo para separar Nicolás Maduro de la presidencia intento convocatoria al referendo revocatorio trancaso aquí tienen los picos ¿verdad? sí elecciones de instalación de la asamblea nacional constituyente elecciones presidenciales vean ustedes que va subiendo los picos autoproclamación de Juan Guaidó ayuda humanitaria a ver el pico ese fue el mayor ataque que hemos tenido mensual eso está por mes ellos en un mes atacaron y aumentaron el tipo de cambio 333% generan solo un mes es decir pasó de 730 bolívares por dólar a 3 mil bolívares por dólar si más no recuerdo en un mes que fue la autoproclamación de Guaidó la ayuda humanitaria por los puentes de la frontera el tema de circo todo eso pasó ese mes ¿no? porque hay como una una pregunta Pascualino que es bueno que aclaremos algo eso tiene que ver con que el evento político provoca pues una un desfase de la moneda porque este hay distorsión en la política nacional eso tiene que ver con eso o sea que ¿qué es la causa? por ejemplo las causas de esto que está pasando ¿tiene alguna explicación ecuación econométrica? no, no o sea no es que el hecho político generó la inflación no es que la hiperinflación se generó en el marco de ese hecho político también inducido programado por el Comando Sur como ya hemos visto pero además acompañado con otro fenómeno digamos lo de CITGO lo de el desabastecimiento en su momento o sea hay otras acciones que van acompañadas y que el ámbito económico también actúa en ese momento tenemos entonces es válido decir que esta o sea aquí es donde tenemos que confirmar que efectivamente es una herramienta de ataque una herramienta bien hecha de ataque ¿verdad? que la utilizan en el momento en el momento político oportuno que favorezca la oposición venezolana sí, sí bueno ese ha sido el comportamiento histórico desde el 2006 desde ahorita desde el 2006 picos en momentos en este tipo incluso en el 2006 que la economía entre el 2006 y el 2012 había reservas internacionales exportaciones etcétera pero tú veías los picos en esos momentos políticos de alta conflictividad política o electoral ese es el comportamiento histórico no hay razones para pensar que en este proceso electoral no vayan a utilizar esa arma pero además que te la están anunciando todos esos voceros que tú pasaste allí no la anterior la anterior esta sí pero solo para mostrarla rápidamente ok la 5 por favor tenga la tenga la montada la 5 le agradezco ajá tipo de cambio criminal e inflación sí bueno ese es un grafiquito para mostrar que cada vez que atacan el tipo de cambio aumenta me están escuchando allá ¿verdad? la 5 por favor cada vez que atacan el Bolívar aumentan los precios ese pico el más alto que fue en enero 2019 con la autoproclamación de Guaidó que variaron 300 y tanto por ciento el tipo de cambio la inflación es una de las más altas registradas fue 190% en un mes que es la barra azul 190% esta que está aquí la barra azul sí hay otro comportamiento y es que si ustedes ven hay un pico y después cae ¿qué hacen? ellos aumentan el tipo de cambio después baja eso no significa que los precios bajen pero el mes siguiente por ejemplo siguen aumentando los precios porque también hay como un efecto pero en que sigue siendo una contradicción porque si te baja el precio de la moneda 10 es 1 no puede debería bajar el precio del producto pero eso no ocurre y ahí lo vemos también en la gráfica y ahora para los que saben un poquito entre paréntesis de estadística para los economistas de derecha que no digan que no hay ninguna relación entre los precios y el ataque al boli ya está claro que es un ataque dicho por el propio senador está claro que es en momentos políticos ahora allí está claro que ese ataque se traduce en incrementos de los precios y estadísticamente eso es lo que se conoce como una correlación perfecta es casi el 100% aumenta el tipo de cambio aumentan los precios y la lámina que tiene es la siguiente la que le sigue la número 6 la número 6 vamos a ver número 6 por favor colócamela es lo que hablábamos del poder adquisitivo uno de los principales efectos es el objetivo de esa arma deteriorar el poder adquisitivo el salario real de la población si ustedes ven eso se mantuvo el poder adquisitivo cae cuando empieza a caer cuando arrancan con la hiperinflación en el 2010 finales del 2017 y principios del 2018 en agosto del 2018 el presidente Nicolás Maduro recordemos anuncia el incremento de salario de un 3.700% que es ese pico que ven allí que sube y que pasó después volvió a caer el poder adquisitivo porque cayó el poder adquisitivo a pesar de que hubo incrementos de salarios en ese periodo porque ellos arremetieron otra vez con el tipo de cambio ahora aquí la disyuntiva es bueno aumentan aumenten o no el salario nominal el ataque a la moneda va a seguir va a seguir porque es una de sus principales armas y por lo tanto van a generar un mayor deterioro del poder adquisitivo ¿alguna otra mano? no yo creo que tenemos esta la del salario real esa es la que mostramos ahorita no sé si quiere mostrar la que le sigue esta sería la 7 la 7 por favor bueno es la línea azul que ven allí es la misma que se veía en el gráfico anterior que es el poder adquisitivo pero que es lo que se quiere mostrar allí que la línea verde son los precios y allí vemos cómo los precios suben y suben y suben independientemente de cualquier cosa la única causa de ese incremento de los precios es política atiende a un comportamiento político decidido en en el imperialismo digamos los que están detrás que ya lo comentamos y la línea roja son los aumentos de salario ¿qué observamos allí? que el salario real ha caído 97% consecuencia de ese incremento de precios desde ese aumento histórico del 2008 pero los precios han aumentado en la magnitud de 1.071.000% desde agosto Mario y los salarios han aumentado 20.000% entonces los salarios han aumentado pero los precios van mucho más rápido y eso es lo que genera ese deterioro del salario real conclusión primero tenemos tenemos un mecanismo que nos está atacando y que se va a acelerar se va a acelerar porque viene digamos la campaña electoral vienen las elecciones o sea si si nos atenemos al comportamiento del enemigo esto se va a incrementar y va va a crear más más digamos más problemas en cuestión de salario en cuestión de los ingresos del trabajador este incluso sabemos ya que es un mecanismo que viene aplicado desde el norte no nos vamos a que acoba aquí estamos tenemos suficientemente pruebas entonces conclusión bueno primero que estemos conscientes de que como tú decías que este es un ataque con armas certeras de parte del imperialismo ahora allí el tema es si el objetivo es la desestabilización para generar el estallido social del que están hablando a través de cada uno de los hogares nosotros necesitamos que no actúe el arma sobre el deterioro del poder adquisitivo es decir nosotros primero tenemos que reconocer que lo que está actuando es el ataque a la moneda y estratégicamente desde el punto de vista estratégico es necesario detener el ataque a la moneda hay distintas propuestas que se han hecho no vamos a profundizar hay muchas cosas que hemos hablado ampliamente sobre eso hemos conversado bueno están escritas pero lo estratégico es detener el ataque a la moneda ahora mientras eso ocurre evitar el impacto que es el impacto que quiere generar el enemigo sobre la población venezolana por la vía del deterioro del salario por lo tanto los incrementos del salario son necesarios y son importantes porque eso no significa que ellos vayan a detener el ataque ni que vayan a detener los precios pero tampoco lo van a detener aunque no se incrementen los salarios o sea será una carrera detrás de los precios puede ser una carrera detrás de los precios pero el salario lo tienes que digamos recuperar entre otras cosas porque y lo hemos dicho el principal soldado de este tipo de guerras no convencionales es el pueblo entero digamos y eso y eso son las personas o sea es la gente la clase obrera en cada uno de los hogares y tú necesitas después de siete años de guerra intensa sin cuartel bueno mantener ese digamos los soldados en esta batalla en pie de lucha digamos aparte de eso tenemos perdón para que lo agregue a tu análisis final tenemos el tema de la gasolina van a atacar el sistema transporte de alimentos transporte de medicina eso es un tema que está en solución ya se está aplicando los correctivos y viene por supuesto el tema de la pandemia también que nos está estamos evitando que eso se incremente y van a continuar las sanciones porque es que ya lo han dicho va a continuar el bloqueo financiero ahora nosotros tenemos una ventaja digamos en el marco de esta guerra no convencional nosotros tenemos países aliados con los cuales hemos podido sortear ese bloqueo financiero y ese embargo comercial por ejemplo el caso de la gasolina con Irán es un ejemplo pero además con China con Rusia o sea tenemos el apoyo que de países de muchos países y el apoyo de todos los países es bien importante de todo ahora estamos hablando que China Rusia son grandes potencias económicas y en ese sentido pues tenemos el apoyo y la manera de sortear lo que es el bloqueo y el embargo comercial pero digamos que además y lo dijimos al principio pues tenemos todo en el marco de esta guerra además de la resistencia de la que tú hablabas del pueblo venezolano y que no lo hemos dicho pero que es bien importante la unión cívico-militar porque en todos esos planes está el aspecto militar que no han podido y allí ya digamos ha sido determinante el comportamiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que defiende la soberanía la independencia en unión con el pueblo digamos tenemos eso no es cualquier cosa ¿no? eso es digamos un aspecto positivo igual como es el de los aliados pero además tenemos esta riqueza o sea veamos las riquezas que tenemos petróleo oro también a nuestro favor es parte digamos de los ataques tú decías el otro día decías que la diferencia nuestra con Cuba es que tenemos los recursos sí o sea veamos a Cuba Cuba resistió y resiste y resiste tiene 60 años bloqueado el pueblo cubano en el peor momento que es cuando se disuelve la Unión Soviética cuando cae el muro de Berlín en la década de los 90 de alguna manera ese apoyo de la revolución cubana también se pierde ¿no? y sin embargo en ese periodo especial los cubanos han logrado resistir entonces si los cubanos han logrado resistir empeñados en la revolución cubana y avanzar hacia el socialismo si han logrado resistir los cubanos no tienen petróleo no tienen oro ¿verdad? nosotros además de la determinación de avanzar hacia un modelo socialista pues tenemos el petróleo y tenemos el oro que no son cualquier bien el petróleo es la energía del mundo muy cotizada y el oro por lo que se está viendo desde el punto de vista geopolítico también porque el sistema monetario por distintas razones entre otras la caída del dólar está migrando al oro como un activo digamos más seguro entonces el oro también es un recurso que tenemos en Venezuela y no en pequeñas cantidades bueno aprovechemos esa situación a nuestro favor ¿no? o sea utilizamos desde el punto de vista estratégico esos recursos para con los países aliados para con el pueblo y la fuerza armada nacional bolivariana enfrentar al enemigo que decíamos no es cualquier enemigo y que sabemos que no es que es un enemigo con el que no se puede negociar eso lo decía y lo decía Chávez lo decía Fidel el enemigo que son los grandes capitales no es el presidente de Estados Unidos de turno no son los factores políticos de la oposición son los que están detrás es un enemigo que va a buscar incesantemente lograr su objetivo que es derrocar cualquier gobierno que apunte a un sistema económico distinto al sistema capitalista que se consolide y muestre los avances de ese sistema distinto al capitalismo entonces ante ese enemigo con el que no se puede negociar y eso tiene que estar muy claro para seguir avanzando en el proceso revolucionario la salida es el socialismo pero además tenemos ventaja tenemos el petróleo tenemos el oro tenemos los aliados tenemos un pueblo etcétera entonces busquemos pero es importante reconocer empecemos por reconocer cuál es la principal arma que es el ataque al Bolívar para actuar en consecuencia el ataque al Bolívar no se resuelve y no queremos decir con eso que no haya que producir hay que producir y lo hemos dicho pero no es un problema de producción con la producción no necesariamente se resuelve el ataque al Bolívar en el 2013 14 y 15 producíamos pero había ataque al Bolívar entonces además te atacan al Bolívar deterioran el poder adquisitivo no hay quien compre y no hay quien quiera producir por eso hablaba de ese círculo vicioso ese hay que romperlo hay que romper ese círculo vicioso y estratégicamente se hace resolviendo el ataque al Bolívar mientras tanto mientras eso ocurre lo que tenemos es que garantizar que se recupere el salario por ejemplo también que se produzca pero conscientes de que hay un tema allí con el ataque al Bolívar eso es importante un mensaje ahora antes de las elecciones para todo el pueblo no bueno el mensaje es que hay que ir a votar obviamente primero acudir a la votación masivamente pero además que acudamos con conciencia de que tipo o sea conscientes que además el pueblo venezolano es muy consciente Mario porque además de tener el legado digamos de nuestro héroe libertador Simón Bolívar ha sido un pueblo formado e informado durante el tiempo de Chávez que ha concientizado informado es un pueblo muy consciente en esta situación primero hay que estar muy consciente de por donde vienen los ataques que no nos ocurra lo que nos ocurrió el 2015 que buscaron confundirnos por distintas vías con distintas formas o sea que tengamos claro cuál es el enemigo cuáles son las formas la necesidad de mantener el proceso revolucionario con las fallas que tiene con los errores que se puedan cometer porque se cometen no hay manuales eso también lo decía Chávez si hubiese un manual para el socialismo pues sería el asunto muy fácil pero no lo hay entonces con los errores con las fallas pero tratando de avanzar hacia el mismo rumbo que es el al socialismo o sea conscientes de Chávez hablaba del punto de no retorno hay que buscarlo exactamente el punto de no retorno no es que se concrete sino que se empiece a vislumbrar todo lo que es el avance dentro de un sistema socialista y que no haya posibilidad de que la derecha pueda pueda otra vez retornarnos a un sistema neoliberal bueno ese es el punto al que hay que avanzar con dificultades conscientes también que va a haber dificultades que va a haber trabas que el enemigo no descansa y no va a descansar que se las va a ingeniar el libreto es el mismo ¿no? pero digamos mueve alguna intensifica unas otras no pero el libreto sigue siendo el mismo que esa es otra gran ventaja conocemos el libreto Mario ¿no? porque imagínate una situación en que no sepamos que las armas económicas son esas y que de esa manera están actuando ahí si es verdad pero conocemos el libreto entonces eso es una gran ventaja para enfrentar al enemigo pero entonces conscientes de que quien es el enemigo hacia donde tenemos que avanzar y como buenos revolucionarios hacerlo de manera crítica y autocrítica o sea es importante que nosotros vayamos de cara a ese proceso electoral como buenos revolucionarios incluso dando un debate un debate de altura un debate de ideas con respeto que podamos debatir la verdad no la tiene nadie pero que lo podamos debatir obviamente con respeto para la construcción colectiva una digamos un proceso electoral de contenido como nos enseñó Chávez de cuáles son las propuestas hacia donde debemos avanzar yo siempre recomiendo también rescatar leer el plan de la patria Chávez nos dejó los objetivos estratégicos pero hasta llegó llegó hasta un nivel programático incluso observando desde ese momento la guerra económica que la menciona en el plan de la patria uno de los objetivos es concientizar para enfrentar la guerra económica es decir ya estaba prevista en el plan el 2012 entonces bueno retomemos para dar ese debate de ideas y para avanzar en el proceso revolucionario y en el socialismo ese es el mensaje muchas gracias Pascuali yo no yo no tengo mensaje final porque ya tú lo diste el que diste el que yo comparto ah bueno un abrazo a todo a todo el pueblo venezolano de verdad este programa estaba nos sentamos una y otra vez a ir debatiendo yo me iba por lo audiovisual tú por la porque tenemos que presentar siempre las pruebas que este es el tema de los argumentos el argumento no es solamente decir al voleo lo que tú quieras decir y se acabó sino presentar las pruebas bien un abrazo a todos muchas gracias Pascualina no gracias chao nos vemos el próximo martes le cantaría la paz